Primera parte. Nadie se va a reír. Sírveme un poco más de Slivovice, me dijo Clara y yo no puse objeciones. El pretexto esgrimido para abrir la botella no había sido nada fuera de lo corriente, pero bastaba. Ese día yo había recibido una gratificación relativamente importante por la última parte de un estudio mío, que se había publicado por entregas en una revista especializada en crítica de arte. La propia publicación del estudio había tenido sus más y sus menos. El texto era pura agresividad y pura polémica. Por eso primero me lo rechazaron en la revista Pensamiento Artístico, cuya redacción es más formal y precavida, y por fin lo publicaron en la revista de la competencia, de menor tirada, cuyos redactores son más jóvenes e imprudentes. El dinero me lo trajo el cartero a la facultad, junto con una carta, una carta sin importancia. Acababa de adquirir la sensación de estar muy por encima del resto de los mortales y por la mañana apenas la leí. Pero ahora, en casa, cuando el reloj se acercaba a la media noche y el nivel de líquido en la botella se aproximaba al fondo, la cogí de la mesa para que nos sirviera de diversión. Estimado camarada, y si me permite ese tratamiento, colega, empecé a leérsela a Clara. Disculpe, por favor, que una persona como yo, con la que UD-11 no ha hablado en la vida, le escriba esta carta. Me dirijo a UD para rogarle que tenga la amabilidad de leer el artículo adjunto. No le conozco a UD personalmente, pero le aprecio como persona cuyos juicios, reflexiones y conclusiones me han llenado de asombro, porque su coincidencia con los resultados de mis propias investigaciones es tal que me he quedado completamente consternado, y seguían una serie de elogios a las excelencias de mi obra y una petición. Si tendría la amabilidad de escribir un informe sobre su artículo, un juicio crítico para la revista, pensamiento artístico, en la que desde hace ya más de medio año. Se lo rechazan y se niegan a prestarle atención. Le dijeron que mi valoración sería decisiva. De modo que ahora me he convertido en su única esperanza como escritor, en la única lucecilla que le alumbra en la terrible oscuridad. Nos reímos del señor Satureki, cuyo rimbombante apellido nos fascinaba, pero nos reímos de él sin ensañarnos, porque los elogios que me dirigía, especialmente en combinación con la excelente botella de Slivovice, me habían ablandado. Me habían ablandado de tal modo que en aquellos instantes inolvidables amaba a todo el mundo. Naturalmente, de todo el mundo a quien más amaba era a Clara, aunque solo fuese porque estaba sentada frente a mí, mientras que el resto del mundo estaba oculto tras las paredes de mi guardilla del barrio de Berzovice. Y como en aquel momento no tenía nada con que obsequiar al mundo, obsequiaba a Clara. Al menos con promesas. Clara era una chica de 20 años y de buena familia. ¿Qué digo de buena? De excelente familia. Su padre había sido director de un banco y, como representante de la alta burguesía, en el año 50 había sido obligado a trasladarse al pueblo de Selacovice, a buena distancia de Praga. Su hijita tenía malos antecedentes políticos y trabajaba de costurera en una gridoce, gran fábrica de la empresa de confección de Praga. Yo estaba sentado frente a ella y procuraba aumentar sus simpatías por mí hablándole irreflexivamente de las ventajas del trabajo que había prometido conseguirle con la ayuda de mis amigos. Le dije que era imposible que una chica tan guapa desperdiciase su belleza junto a una máquina de coser y decidí que era necesario que se hiciera modelo. Clara no tuvo nada que objetar y pasamos la noche en feliz coincidencia. 8. 8. 2. El hombre atraviesa el presente con los ojos vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que de verdad está viviendo. Y después, cuando le quitan la venda de los ojos, puede mirar al pasado y comprobar qué es lo que ha vivido y cuál era su sentido. Aquella noche pensé que estaba brindando por mis éxitos, sin tener la menor sospecha de que estaba celebrando la inauguración de mis fracasos. Y como no tenía la menor sospecha, al día siguiente me desperté de buen humor. Mientras Clara seguía respirando feliz a mi lado, me puse a leer en la cama, con caprichosa indiferencia, el artículo que acompañaba a la carta. Se titulaba Nicolé Sales, el maestro del dibujo checo, y en verdad no valía la pena ni siquiera la media hora de lectura distraída que le dediqué. Era una colección de trivialidades amontonadas sin el menor sentido de la interrelación y sin la menor pretensión de añadirles alguna idea propia. Estaba clarísimo que se trataba de una tontería. Por lo demás, el Dr. Kalosek, redactor de Pensamien, 13, tu artístico, un hombre excepcionalmente antipático, me lo confirmó ese mismo día por teléfono. Oye, ¿te llegó el rollo de Saturecki? Deberías decírselo por escrito. Ya se lo rechazaron cinco redactores y sigue dando la lata. Ahora se ha inventado que la única autoridad en el tema eres tú. Dile en dos líneas que es una idiotez. Tú sabes hacerlo. Las frases venenosas se te dan muy bien. Y así nos quedaremos todos en paz. Pero dentro de mí había algo que se revelaba. ¿Por qué tengo que ser precisamente yo el verdugo del Sr. Saturecki? ¿Acaso me pagan a mí el sueldo de redactor por hacer ese trabajo? Además recordaba perfectamente que en Pensamiento Artístico habían rechazado mi estudio porque les dio miedo publicarlo. En cambio, el nombre del Sr. Saturecki estaba firmemente unido en el recuerdo a Clara, la botella de Slivovice y una hermosa noche. Y finalmente, no voy a negarlo, es humano, podría contar con un solo. Dedo a las personas que me consideran la única autoridad en el tema, ¿por qué iba a tener? ¿Qué perderá esa única persona? Terminé la conversación con Kalosek con alguna graciosa vaguedad que él podía considerar como promesa. Y yo como excusa, y colgué el teléfono. Firmemente decidido a no escribir nunca el informe sobre el trabajo del Sr. Saturecki. En lugar de eso saqué del cajón el papel de carta y le escribí al Sr. Saturecki, evitando pronunciar ningún juicio sobre su trabajo y poniendo como disculpa que mis opiniones sobre la pintura. Del siglo XIX eran consideradas por todo el mundo erróneas y extravagantes y que por eso una. Intercesión mía, en especial tratándose de la redacción de pensamiento artístico, podía más perjudicarle que favorecerle. Al mismo tiempo, me dirigía al Sr. Saturecki con una amistosa. Locuacidad de la que era imposible no deducir mis simpatías hacia él. Catorce, en cuanto eché la carta al correo, me olvidé del Sr. Saturecki. Pero el Sr. Saturecki no se olvidó de mí. Tres. Un buen día. Justo al terminar mi clase, doy clases de historia de la pintura en la universidad. Llamó a la puerta del aula nuestra secretaria, la señora Marie, una mujer amable de cierta edad que de vez en cuando me hace una taza de café y dice que no estoy cuando me llaman. Mujeres por teléfono y yo no quiero ponerme. Asomó la cabeza por la. Noé. Noé. Puerta del aula y me dijo que había un señor esperándome. Los señores no me dan miedo, así que me despedí de los alumnos y salí al pasillo con buen ánimo. Allí me saludó con una inclinación de cabeza un hombrecillo pequeño que llevaba un traje negro bastante usado y una camisa blanca. Me comunicó muy respetuosamente que era Saturecki. Invité al visitante a pasar a una habitación que estaba libre, le indiqué que se sentase en un sillón, en tono jovial, empecé a conversar con él de todo un poco, del mal tiempo que hacía aquel verano, de las exposiciones que había en Praga. El señor Saturecki asentía amablemente a cualquier tontería que yo dijese, pero de inmediato trataba de relacionar cada uno de mis comentarios con su artículo sobre mi colesales, y el artículo yacía de pronto entre nosotros, en su invisible sustancia, como un imán del que no era posible librarse. Nada me gustaría más que hacer un informe sobre su trabajo, dije por fin, pero. Ya le he explicado en mi carta que no me consideran experto en el C-15-Glow-19. Checo y que además estoy un poco enfrentado con la redacción de Pensamiento Artístico, porque me tienen por un fanático modernista, de modo que una valoración positiva mía solo podría perjudicarle. Oh, es usted demasiado modesto, dijo el señor Saturecki. Un experto como usted. ¿Cómo puede valorar tan negativamente su posición? En la redacción me han dicho que todo dependerá exclusivamente de su valoración. Si usted se pone de parte de mi artículo, lo publicarán. Es usted mi única salvación. Se trata del producto de tres años de estudio y tres años de trabajo. Ahora todo está en sus manos. ¿Con qué ligereza y con qué defectuosos materiales edifica el hombre sus excusas? No sabía qué responderle al señor Saturecki. Eché una mirada a su cara y advertí que no solo me miraban unas pequeñas e inocentes gafas anticuadas, sino también una poderosa y profunda arruga transversal en la frente. En aquel breve instante de clarividencia, un escalofrío me atravesó la espalda. Esa arruga, reconcentrada y terca, no era solo un indicio de los padecimientos del espíritu sufridos por su propietario ante los dibujos de, ni colesales, sino también el síntoma de una extraordinaria fuerza de voluntad. Perdí mi presencia de ánimo y no pude encontrar una excusa adecuada. Sabía que no iba a escribir aquel informe, pero también sabía que no tenía fuerzas para responder con un no, cara a cara, a los ruegos de aquel hombrecillo. De modo que empecé a sonreír y hacer promesas vagas. El señor Saturecki me dio las gracias y dijo que pronto volvería a verme. Me despedí de él con muchas sonrisas. Y, en efecto, al cabo de un par de días volvió. Lo esquivé astutamente, pero al día siguiente me dijeron que había estado otra vez preguntando por mí en la 16 facultad. Comprendí que la situación era crítica. Fui rápidamente en busca de la señora Marie para tomar las medidas necesarias. Por favor, Marie, si volviese a preguntar por mí ese señor, dígale que estoy de viaje. Descubriré estudios en Alemania y que tardaré un mes en regresar. Y para su información, ya sabe que tengo todas mis clases los martes y los miércoles. Voy a cambiarlas, en secreto, a los jueves y los viernes. Los únicos que lo sabrán serán los alumnos. No se lo diga a nadie y deje el horario de clases tal como está. Tengo que pasar a la clandestinidad. Cuatro. Diez. Diez. En efecto, el señor Satureki pronto volvió a la facultad a preguntar por mí y se quedó desolado cuando mi secretaria le comunicó que me había ido repentinamente a Alemania. Pero eso no es posible. El señor profesor ayudante tenía que escribir un informe sobre mi trabajo. ¿Cómo ha podido marcharse de ese modo? No lo sé, dijo la señora Marie. De todos modos dentro de un mes estará de regreso. Otro mes más, se lamentó el señor Satureki. ¿Y no sabe su dirección en Alemania? No la sé, dijo la señora Marie. Así que tuve un mes de tranquilidad. Pero el mes pasó más rápido de lo que yo había pensado y el señor Satureki ya estaba de nuevo en el despacho. No, aún no ha regresado, le dijo la señora Marie, y en cuanto me vio, un poco más tarde, me rogó. Ese hombrecillo suyo ha vuelto otra vez por. 17, aquí, dígame usted, por Dios, que tengo que decirle. Dígale, Marie, que me ha dado una hepatitis en Alemania y que estoy internado en él. Hospital de Hiena. En el hospital, exclamó el señor Satureki cuando Marie se lo comunicó algunos días más tarde. Eso no es posible. El señor profesor ayudante tiene que escribir un informe sobre mi trabajo. Señor Satureki, le dijo la secretaria en tono de reproche. El señor ayudante está gravemente enfermo en el extranjero y usted no piensa más que en su informe. El señor Satureki se encogió de hombros y se marchó, pero al cabo de 14 días ya estaba de vuelta en el despacho. Le he enviado al señor profesor ayudante una carta certificada al hospital y me la han devuelto. Ese hombrecillo suyo me va a volver loca, me dijo al día siguiente la señora Marie. No se enfade conmigo. ¿Qué podía decirle? Le dije que ya había regresado. Tendrá que arreglárselas usted mismo. No me enfadé con la señora Marie. Había hecho todo lo que podía. Y además yo no me sentía ni mucho menos derrotado. Sabía que nadie podría darme casa. Vivía totalmente en secreto. En secreto daba mis clases los jueves y los viernes y en secreto me agazapaba. Todos los martes y los miércoles en el portal de una casa que estaba enfrente de la facultad y me despertía, viendo al señor Satureki haciendo guardia delante de la facultad y esperando a que yo saliese. Tenía ganas de ponerme un sombrero hongo y una barba falsa. Me sentía como Sherlock Holmes, como Jack el enmascarado, como el hombre invisible que recorre la ciudad. Me sentía como un niño. Pero, un buen día, el señor Satureki se aburrió de hacer guardia y atacó frontalmente a la señora Marie. ¿Cuándo da sus clases el camarada ayudante? 18, ahí tiene el horario, dijo la señora Marie señalando la pared en la que había un gran tablón de anuncios cuadriculado donde, con ejemplar prolijidad, estaban dibujadas las horas de clase de todos los profesores. Eso ya lo sé, respondió con decisión el señor Satureki. El problema es que el camarada ayudante no da nunca clase ni el martes ni el miércoles. Está dado de baja por. 11. 11. ¿Enfermedad? No, respondió dubitativa la señora Marie. Y entonces el hombrecillo se encaró con la señora Marie. Le reprochó el desorden que tenía en el horario de los profesores. Le preguntó irónicamente cómo era posible que no supiese dónde estaban en cada momento los profesores. Le comunicó que iba a presentar una queja contra ella. Le gritó. Afirmó que iba a presentar una queja contra el camarada ayudante por no dar las clases que tenía que dar. Le preguntó si el rector estaba presente. El rector, por desgracia, estaba presente. El señor Satureki llamó a su puerta y entró. Al cabo de unos 10 minutos regresó al despacho de la señora Marie y le pidió sin más rodeos mis señas. Vive en la ciudad de Litomisl, calle Skalniková número 20, dijo la señora Marie. ¿Cómo en Litomisl? El señor ayudante tiene en Praga su domicilio provisional y no desea que le comunique a nadie su dirección. Haga el favor de darme las señas del domicilio del camarada ayudante en Praga. Gritó el hombrecillo con voz temblorosa. La señora Marie perdió por completo la serenidad. Le dio la dirección de mi guardilla, de mi pobre refugio, de la dulce cueva en la que debía ser casado. 19. 5. Sí, mi residencia permanente está en Litomisl. Tengo allí a mamá, a mis amigos y los recuerdos de papá. Cuando puedo me voy de Praga y estudio y escribo en casa, en el pequeño piso de mamá. Así fue como mantuve formalmente mi residencia permanente en casa de mamá. Y en Praga no fui capaz de conseguir ni siquiera un apartamento adecuado, como Dios manda. Y por eso vivía subalquilado en Brzovice, en un altillo, en una guardillita completamente independiente, cuya existencia procuraba en la medida de lo posible ocultar para que no se produjeran innecesarios encuentros. De indeseados huéspedes con mis compañeras provisionales de piso o mis visitantes femeninas. No puedo negar que este era uno de los motivos por los cuales no gozaba en la casa del mejor renombre. Durante algunas de mis estancias en Litomis les había prestado la habitación a amigos que la utilizaban para divertirse, y se divertían tanto que no permitían. Que nadie pegase ojo en el edificio durante toda la noche. Aquello indignaba a algunos de los habitantes del edificio, de modo que estaban empeñados en una guerra secreta contra mí, que se manifestaba de vez en cuando en los informes que emitía sobre mí el Comité de Vecinos y hasta en una queja presentada ante la Administración de Viviendas. En la época a la que me estoy refiriendo, a Clara le empezó a parecer complicado desplazarse desde Selacovice para ir al trabajo, de modo que comenzó a pasar la noche en mi casa. Al principio lo hacía con timidez y excepcionalmente, luego colgó un vestido en el armario, después varios vestidos, y al cabo de poco tiempo, mis dos trajes se apretujaban en un rim, 20, con y mi pequeña habitación se había convertido en un saloncito femenino. Clara me gustaba, era hermosa, yo disfrutaba de que la gente nos mirase cuando íbamos juntos. Tenía por lo menos 13 años menos que yo, lo cual acrecentaba mi prestigio entre los alumnos. Tenía, en una palabra, multitud de motivos para dedicarle todo tipo de atenciones. Pero no quería que se supiera que vivía conmigo. Tenía miedo de que sé. 12. 12. 12. Estendía por la casa las habladurías y los cotilleos. Tenía miedo de que alguien empezara a meterse con mi viejo y amable casero, que era discreto y no se ocupaba de mí. Tenía miedo de que, un buen día, a disgusto y contra su voluntad, viniera a pedirme que para mantener su buen nombre echase a la señorita. Por eso Clara tenía instrucciones estrictas de no abrirle la puerta a nadie. Aquel día estaba sola en casa. Era un día soleado y la temperatura en la guardilla era casi sofocante. Por eso estaba tumbada en la cama, desnuda, ocupada en mirar al techo. Y en ese momento oyó que golpeaban a la puerta. No era nada inquietante. En mi guardilla no había timbre y, cuando venía alguien, tenía que golpear. De modo que Clara no dejó que el ruido la interrumpiese y siguió mirando el techo, sin la menor intención de dejar de hacerlo. Pero los golpes no se detenían. Por el contrario, continuaban con serena e incomprensible persistencia. Clara se puso. Nerviosa, empezó a imaginarse que ante la puerta había un hombre que lenta y significativamente daba vuelta a la solapa de su chaqueta. Un hombre que al final le echaría violentamente en cara que no le hubiese abierto, un hombre que le preguntaría qué estaba ocultando, qué escondía y si tenía registrado allí su domicilio. La invadió el sentimiento de culpa. Despegó los ojos del techo y se puso a buscar rápidamente, veintiuno, el sitio donde había dejado la ropa. Pero los golpes eran tan insistentes que en medio de la confusión no encontró más que mi impermeable. Se lo puso y abrió la puerta. Pero en lugar del rostro osco del inspector se encontró solo con un pequeño hombrecillo que hacía una reverencia. ¿Está en casa el señor ayudante? No, no está en casa, qué pena, dijo el hombrecillo y pidió amablemente disculpas por interrumpir. Es que el señor ayudante debe escribir un informe sobre un trabajo mío. Me lo prometió y ya es muy urgente. Con su permiso, quisiera dejarle al menos un recado. Clara le dio al hombrecillo papel y lápiz y yo me enteré por la noche de que el destino. Del estudio sobre mi colesales estaba únicamente en mis manos y de que el señor Saturecki aguardaba. Respetuosamente me informe y procuraría localizarme una vez más en la facultad. 6. Al día siguiente la señora Marie me contó cómo le había amenazado el señor Saturecki, cómo había gritado y cómo había ido a quejarse de ella. La voz le temblaba y estaba a punto de llorar. Me dio rabia. Comprendí perfectamente que la secretaria, que hasta ahora se había reído de mi juego al escondite, aunque apostaría el cuello que lo hacía más por amabilidad hacia mí que porque se divirtiera sinceramente, se sentía ahora maltratada y veía naturalmente en mí al causante de sus problemas. Y si a esto le añadía la violación del secreto de mi guardilla, los 10 minu, 22, tos de golpes a la puerta y el susto que había pasado Clara, la rabia se convirtió en un ataque de furia. Y cuando estaba dando vueltas de un lado a otro por el despacho de la señora Marie, cuando me estaba mordiendo los labios, cuando estaba en plena ebullición y pensando en la venganza, se abrió la puerta y apareció el señor Satureki. 13. 13. Al verme brilló en su cara un resplandor de felicidad. Hizo una reverencia y saludó. Había llegado un poco antes de tiempo, un poco antes de que yo hubiera tenido oportunidad de meditar mi venganza. Me preguntó si ayer había recibido su mensaje. No le contesté. Repitió la pregunta. Lo recibí, Kliech. ¿Y hará el favor de escribirme ese informe? Lo veía delante de mí, enfermizo, terco, lastimero. Veía la arruga transversal que dibujaba en su frente la línea de su única pasión. Observé aquella sencilla línea y comprendí que era una recta determinada por dos puntos. Mi informe y su artículo, que al margen del vicio de esta recta maniática, no había en su vida más que ascetismo. Y en ese momento se me ocurrió una maldad salvadora. Espero que comprenda que, después de lo ocurrido ayer, no tengo nada de qué hablar con usted, dije. No le comprendo. No finja. Ella me lo dijo todo. Es inútil que lo niegue. No le comprendo, repitió, pero esta vez con más decisión, el pequeño hombrecillo. Puse un tono de voz jovial, casi amistoso. Mire usted, señor Satureki, yo no se lo reprocho. A fin de cuentas yo también soy mujeriego y lo comprendo. Yo en su lugar también habría intentado, veintitrés, ligar con una chica tan guapa, si hubiera estado a solas con ella en el piso y si llevara puesto un impermeable de hombre sin nada debajo. Esto es una ofensa, palideció el hombrecillo. No, señor Satureki, es la verdad. ¿Se lo dijo esa dama? No tiene secretos para mí. Camarada ayudante, eso es una ofensa. Soy un hombre casado. Tengo mujer. Tengo hijos. El hombrecillo dio un paso hacia adelante, de modo que me vi obligado a retroceder. Peor aún, señor Satureki. ¿Qué quiere decir con eso de peor aún? Me refiero a que para un mujeriego estar casado es un agravante. Eso tendrá que retirarlo. Dijo el señor Satureki amenazante. Como usted quiera, acepté. Estar casado no siempre es una circunstancia. Agravante para un mujeriego. Pero eso no tiene importancia. Ya le he dicho que no me enfado con usted y que le comprendo. Lo único que no puedo entender es cómo puede pretender que una persona a la que le quiere quitar la mujer le haga su informe. Camarada ayudante. Quien le pide ese informe es el doctor Kalousek, redactor del Pensamiento Artístico, una revista de la Academia de Ciencias. ¿Y usted tiene que escribir ese informe? El informe o la mujer. No puede pedir las dos cosas. ¿Cómo puede comportarse de ese modo, camarada? Me gritó el señor Satureki, indignado y desesperado. Qué curioso, de pronto tuve la sensación de que el señor Satureki había pretendido realmente seducir a Clara. Me indigné y le grité. Pero, ¿cómo puede atreverse usted a llamarme, veinticuatro, la atención? Usted, ¿qué debería? Catorce. Catorce. Pedirme humildemente disculpas aquí mismo, delante de la señora secretaria. Me volví de espaldas al señor Satureki, y él, confuso, salió trastabillando de la habitación. Bueno, respiré como si acabara de ganar un duro combate y le dije a la señora Marie, espero que ahora ya no pretenderá que le escriba ese informe. La señora Marie sonrió y al cabo de un momento me preguntó tímidamente, ¿y por qué no quiere hacerle ese informe? Porque lo que ha escrito es una terrible estupidez. ¿Y entonces por qué no pone en el informe que es una estupidez? ¿Por qué se lo iba a escribir? ¿Para qué tengo que enemistarme con nadie? La señora Marie me miró con una sonrisa tolerante, y en ese momento se abrió la puerta y apareció el señor Satureki con el brazo extendido. No seré yo el que tenga que disculparse, será usted. Lo dijo con voz temblorosa y volvió a desaparecer. 7. No lo recuerdo con exactitud. Quizá fue ese mismo día, quizá unos días más tarde, cuando encontramos en mi buzón una carta en la que no figuraba la dirección. Dentro había un texto trabajosamente escrito, con letra inexperta, estimada. Venga a verme el domingo para hablar de las ofensas a mi marido. Estaré en casa todo el día. Si no viene, me veré obligada a tomar medidas. Ana Satureka, Praga 3, Dalimiloba 14. 25. Clara estaba aterrorizada y empezó a decir algo acerca de que la culpa era mía. Hice un gesto despectivo y dije que el sentido de la vida consistía en divertirse viviendo y que, si la vida era demasiado holgazana para que eso fuera posible, no había más remedio que darle un empujoncito. Uno debe cabalgar permanentemente a lomos de las historias, esos potros raudos sin los cuales se arrastraría uno por el polvo como un peón aburrido. Cuando Clara me dijo que no tenía la menor intención de cabalgar a lomos de ninguna historia, leé. Garanticé que jamás vería al señor Satureki ni a la señora Satureka y que la historia sobre. Cuya montura había saltado yo, iba a dominarla tranquilamente yo solo. Por la mañana, cuando salíamos de casa, nos detuvo el portero. El portero no es mi enemigo. Hace ya tiempo que lo soborné sabiamente con un billete de 50 coronas y desde entonces he vivido con la agradable convicción de que había aprendido a no enterarse de nada que se refiriera a mí y no echaba leña al fuego que mis enemigos avivan en mi contra. Ayer hubo dos que preguntaron por usted, le dijo. ¿Cómo eran? Uno bajito, con una tía. ¿Cómo era la tía? Le sacaba dos cabezas. Muy enérgica. Una tía dura. No paraba de hacer preguntas, se dirigió a Clara, más que nada preguntaba por usted. ¿Qué quién era y qué cómo se llamaba? Dios mío, ¿y qué le dijo? Se asustó Clara. ¿Qué le iba a decir? Yo que sé quién viene a casa del señor ayudante. Le dije que todas las noches venía una distinta. Quince. Quince. Estupendo, saqué del bolsillo un billete de diez coronas. Siga diciendo lo mismo. No tengas miedo, le dije después a Clara, veintiséis, el domingo no irás a ninguna parte y nadie te encontrará. Y llegó el domingo, tras el domingo el lunes, el martes, el miércoles. Ya ves, le dije a Clara. Pero después llegó el jueves. Les estaba contando a mis alumnos, en la habitual clase secreta, como los jóvenes faubistas, apasionadamente y con generosa camaradería, liberaron el color de las ataduras descriptivas del impresionismo. Cuando de pronto abrió la puerta la señora Marie y me dijo al oído, está aquí la mujer de ese Satureki. Pero si yo no estoy, le dije, enséñele el horario. Pero la señora Marie hizo un gesto de negación con la cabeza. Ya se lo dije. Pero ella se metió en su despacho y vio que había un impermeable en el perchero. Y ahora está sentada en el pasillo, esperando. Los callejones sin salida son mi mejor fuente de inspiración. Le dije a mi alumno. Preferido. Tenga la amabilidad de hacerme un pequeño favor. Vaya a mi despacho, póngase mi impermeable y salga del edificio con el puesto. Habrá una mujer que intentará demostrarle que yo soy usted, pero su tarea consiste en negarlo a cualquier precio. Mi alumno se fue y regresó al cabo de un cuarto de hora. Me comunicó que había cumplido el encargo, que el campo estaba libre y la mujer fuera de la facultad. Por una vez había ganado la partida. Pero luego llegó el viernes y Clara volvió del trabajo casi temblando. El amable señor, que recibe a las clientes en el distinguido salón de la empresa de confección, abrió ese día de pronto la puerta trasera que conduce al taller 27, en el que junto con otras 15 costureras trabaja mi Clara y gritó, ¿Vive alguna de vosotras en el número 5 de la calle Pushkin? Clara sabía perfectamente que se trataba de ella, porque Pushkin 5 es mi dirección. Pero, haciendo gala de prudencia, no respondió, porque sabía que vivía en mi casa. Legalmente y que nadie tenía por qué inmiscuirse en eso. Ya se lo decía yo, dijo el amable señor al ver que ninguna de las costureras respondía, y se marchó. Al poco tiempo, Clara se enteró de que una mujer de voz severa que llamó por teléfono le había obligado a consultar las direcciones de las empleadas y había estado un cuarto de hora convenciéndolo de que en la empresa tenía que haber una mujer que viviese en Pushkin 5. La sombra de la señora Satureka yacía sobre nuestra idílica habitación. Pero, ¿cómo ha podido averiguar dónde trabajas? Si en este edificio nadie sabe nada de ti. Exclamé. Sí, estaba realmente convencido de que nadie sabía de nosotros. Vivía como un excéntrico que cree pasar desapercibido tras una elevada muralla, sin percatarse de un único detalle, de que la muralla es de cristal transparente. Sobornaba al portero para que no dijese que Clara vivía en mi casa, obligaba a Clara a tomar complicadas medidas para permanecer en secreto y pasar inadvertida, mientras todo. El mundo sabía que estaba allí. Bastó una imprudente conversación de Clara con la inquilina del segundo y ya se sabía hasta el sitio en donde trabajaba. Sin que nosotros tuviésemos la menor sospecha, hacía tiempo que habíamos ido. 16. 16. Descubiertos. Lo único que seguía siendo un secreto para nuestros pers, 28, Guidores era el nombre de Clara. Este secreto era el único y el último escondite que nos permitía seguir huyendo de la señora Satureka, que había iniciado su lucha con una tenacidad y un método que me horrorizaban. Comprendí que la cosa iba en serio, que el caballo de mi historia ya estaba cabalgando a toda marcha. 8. Aquello sucedió el viernes. Y cuando Clara llegó el sábado del trabajo, temblaba una vez más. Había ocurrido lo siguiente. La señora Satureka fue con su marido a la empresa a la que había llamado por teléfono el día anterior y le pidió al director que les permitiese visitar el taller con su marido y examinar las caras de todas las costureras que estuviesen presentes. La petición le pareció ciertamente extraña al director, pero la cara que ponía la señora Satureka no era como para rechazar sus exigencias. Hablaba de un modo confuso de ofensas, de vidas destrozadas y de procedimientos judiciales. El señor Satureki estaba a su lado, ponía cara de disgusto y permanecía callado. Así que fueron conducidos al taller. Las costureras levantaron con indiferencia la cabeza y Clara reconoció al hombrecillo. Se puso pálida y con llamativo disimulo continuó cosiendo. Adelante, le dijo con irónica amabilidad el director al inmóvil dúo. La señora. Satureka comprendió que debía tomar la iniciativa e incitó a su marido. Vamos, mira. El señor Satureki levantó la vista con el seño fruncido y miró a su alrededor. 29. ¿Es alguna de estas? Le preguntó al oído la señora Satureka. Al parecer el señor Satureki no veía con la precisión suficiente, ni siquiera con gafas, como para abarcar con la mirada, en su conjunto, aquel gran espacio cubierto que, por lo demás, era bastante accidentado. Estaba lleno de trastos apilados y de trajes colgados de barras horizontales, y en el que las inquietas costureras no estaban ordenadamente sentadas de cara a la puerta, sino cada cual a su aire, se volvían, cambiaban de silla, se levantaban y miraban involuntariamente hacia otro sitio. De modo que tuvo que recorrer el taller procurando que no se le escapase ninguna. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que estaban siendo observadas por alguien, y además por alguien tan poco agraciado y para ellas tan poco apetecible, experimentaron en lo más profundo de su sensibilidad una vaga sensación de humillación y comenzaron a revelarse silenciosamente, riéndose y murmurando. Una de ellas, una joven gruesa y mal hablada, le espetó. El tío anda buscando por toda praga a la desgraciada que lo dejó preñado. Sobre la pareja se desplomó la burla ruidosa y vasta de las mujeres, pero ambos se quedaron en medio de aquella burla, tímidos y tercos, con una especie de extraña dignidad. Madre volvió a exclamar la chica mal hablada dirigiéndose a la señora Satureka. Tiene que cuidar mejor al chiquillo. Yo a un niño tan bonito como ese no lo dejaría ni salir de casa. Sigue mirando, le susurró la mujer a su marido, y él, temeroso y con el ceño. 17. 17. Fruncido, siguió avanzando, paso a paso, como si recorriese el sendero de la vergüenza y el castigo, pero siguió con firmeza y sin dejar de lado ni una sola cara. El director sonreía durante todo el tiempo con una, treinta, sonrisa neutra. Conocía bien a las mujeres con las que trabajaba y sabía que no había nada que hacer con ellas. Por eso fingió no oír el barullo que hacían y le preguntó al señor Satureki, ¿y qué aspecto debería tener esa mujer? El señor Satureki se volvió hacia el director y lentamente y en tono serio dijo, era hermosa, era muy hermosa. Mientras tanto Clara se encogía en un rincón del taller, diferenciándose por su intranquilidad, su cabeza agachada y su febril actividad de todas las demás mujeres que se divertían con la escena, que mal simulaba su insignificancia tratando de pasar desapercibida. Y el señor Satureki ya estaba a un paso de ella y en unos segundos iba a mirarla a la cara. No es gran cosa recordar únicamente que era hermosa, le dijo el amable directoral. Señor Satureki, hay muchas mujeres hermosas. ¿Era alta o baja? Alta, dijo el señor Satureki. ¿Era rubia o morena? El señor Satureki se detuvo a reflexionar y dijo, era rubia. Esta parte de la historia podría servir de parábola sobre la fuerza de la belleza. El señor Satureki, cuando vio por primera vez a Clara en mi casa, se quedó tan deslumbrado que en realidad no la vio. La belleza formó ante ella una especie de cortina impenetrable. Una cortina de luz tras la cual estaba escondida como si fuera un velo. Es que Clara no es ni alta ni rubia. Fue la grandeza interior de la belleza, nada más, la que le dio, ante los ojos del señor Satureki, la apariencia de altura física. Y la luz que la belleza irradia le dio a su pelo apariencia dorada. Así fue como, cuando el hombrecillo llegó por fin al rincón del taller en donde Clara se inclinaba Ne, 31, viosa sobre una falda a medio coser, vestida con su bata marrón D. Trabajo. No la reconoció. No la reconoció porque jamás la había visto. Noé. Cuando Clara terminó de relatar este incidente, en forma entrecortada y con escasas dotes para exponerlo de un modo comprensible, dije, ya lo ves, tenemos suerte. Pero ella, llorosa, se encaró conmigo, de qué suerte me hablas. Si no me cogieron hoy, me cogerán mañana. Me gustaría saber cómo. ¿Vendrán a buscarme aquí, a tu casa? No dejaré entrar a nadie. ¿Y si viene a buscarme la policía? ¿Y si te presionan a ti y hacen que les digas quién soy? Habló de un proceso judicial. Me va a acusar de ofensas a su marido. Haz el favor, si es de risa. No ha sido más que una broma y un chiste. Esta no es época de chistes. Hoy todo se toma en serio. Dirán que pretendía dañar su imagen y que lo hice a propósito. ¿Tú crees que, cuando lo vean, van a pensar que dé? 18. 18. ¿Verdad puede haberse metido con una mujer? Tienes razón, Clara, dije, seguramente te encerrarán. No digas tonterías, dijo Clara. Tú sabes que la situación es grave. Basta con que me hagan presentarme ante una comisión disciplinaria para que el asunto figure en mis antecedentes y no salgan nunca más del taller. Además, me gustaría saber qué pasa, 32, con ese trabajo de modelo que me prometes. Y no puedo dormir en tu casa porque me daría miedo pensar que van a venir a buscarme. Hoy me vuelvo a celacovice. Esa fue una de las conversaciones. Y ese mismo día por la tarde, después de la reunión del departamento, tuve otra. El jefe del departamento, un canoso profesor de historia del arte, un hombre sabio, me invitó a pasar a su despacho. Espero que sepa que ese estudio suyo que acaba de publicar no le va a beneficiar mucho, me dijo. Sí, lo sé. Muchos profesores piensan que sus críticas se refieren a ellos y el rector cree que es. Un ataque a sus opiniones. ¿Qué le vamos a hacer? Nada, dijo el profesor, pero ya han pasado los tres años de su ayudantía y habrá un concurso para ocupar el puesto. Por supuesto, lo habitual es que la comisión se lo dé a los que ya han dado clases en la facultad. ¿Está usted seguro de que esa costumbre se vaya a confirmar en su caso? Pero no era de eso de lo que quería hablarle. Siempre ha jugado a favor de usted el haber dado honestamente sus clases, el ser popular entre sus alumnos y el haberles enseñado algo. Pero ahora ya no puede ni siquiera apoyarse en eso. El rector me ha comunicado que hace ya un trimestre que no da clases. Y sin ningún tipo de excusa. Solo con eso ya sería suficiente para un despido inmediato. Le expliqué al profesor que no había dejado de dar ni una sola clase, que no se trataba más que de una broma y le conté toda la historia del señor Saturecki y Clara. Bien, yo le creo, dijo el profesor, pero ¿de qué sirve que yo le crea? Toda la. Facultad habla hoy, 33, de que no da sus clases y no hace nada. Ya ha discutido el caso él. Comité de empresa y ayer lo llevaron a la junta de gobierno. Pero, ¿por qué no hablaron antes conmigo? ¿De qué iban a hablar con usted? Lo tienen todo claro. Ahora lo único que están haciendo es examinar su anterior actuación en la facultad y buscar relaciones entre su pasado y su presente. ¿Qué pueden encontrar de malo en mi pasado? Usted mismo sabe cuánto me gusta mi trabajo. Nunca he descuidado mis obligaciones. Tengo la conciencia limpia. La vida humana es muy ambigua, dijo el profesor. El pasado de cualquiera de nosotros puede ser perfectamente adaptado lo mismo como biografía de un hombre de estado, amado por todos, que como biografía de un criminal. Fíjese bien en su propio caso. Nadie pone en duda que le gusta su trabajo. Pero no se le veía con demasiada frecuencia en las reuniones y cuando alguna vez aparecía, solía quedarse callado. Nadie sabía muy bien cuáles eran sus opiniones. Yo mismo recuerdo que en varias oportunidades, cuando se trataba de cosas serias, de pronto hacía usted una broma que producía incertidumbre. Naturalmente esa incertidumbre quedaba de inmediato olvidada, pero hoy, rescatada del pasado, adquiere de pronto un sentido preciso. Recuerde también cuántas veces ha ocultado usted su presencia cuando venían distintas mujeres a buscarlo a la facultad. O su último trabajo, del que cualquiera puede afirmar, si le da la gana, que defiende posiciones. Diecinueve. Diecinueve. Sospechosas. Claro que todas estas son cuestiones aisladas, pero basta con la luz que sobre ellas arroja su delito actual para que de pronto se unan, formando un conjunto que pone de manifiesto cuál es su carácter y su actitud. Pero, ¿de qué delito se trata? Exclamé, ex, 34, plicaré delante de todos cómo han ocurrido las cosas. Si las personas son personas, tendrán que reírse. Como le parezca. Pero verá usted que, o las personas no son personas, o usted no sabía cómo eran las personas. No se van a reír. Si usted les explica todo tal como ha ocurrido, se pondrá de manifiesto que no sólo no cumplió con sus obligaciones tal como las establecía el horario, es decir, que no hizo lo que tenía que hacer, sino que además ha dado clases ilegalmente, es decir, que hizo lo que no tenía que hacer. Se pondrá de manifiesto que ha ofendido a un hombre que le había pedido ayuda. Se pondrá de manifiesto que su vida privada es desordenada, que en su casa vive cierta joven sin estar dada de alta, lo cual tendrá una influencia muy perniciosa en la presidenta del comité de empresa. Todo este asunto será de dominio público y quién sabe qué nuevos cotilleos aparecerán. Lo que es seguro es que les vendrán muy bien a todos aquellos que se sienten molestos por las ideas que usted defiende, pero que sienten vergüenza de enfrentarse con usted por ese motivo. El profesor no pretendía ni asustarme ni engañarme, pero lo consideraba un excéntrico y no quería aceptar su escepticismo. Yo mismo me había montado en aquel caballo y ahora no podía permitir que me arrancase las riendas de las manos y me llevase a donde él quisiera. Estaba dispuesto a luchar contra él. Y el caballo no rehuía el combate. Cuando llegué a casa, me esperaba en el buzón una citación a la reunión del comité de vecinos. 35. 10. El comité celebraba sucesiones en una antigua tienda fuera de uso, alrededor de una mesa alargada. Un hombre canoso con gafitas y la barbilla hundida me indicó que tomara asiento. Le di las gracias, me senté y aquel mismo hombre tomó la palabra. Me comunicó que el comité seguía mis pasos desde hacía tiempo, que sabía muy bien que llevaba una vida privada desordenada y que eso no producía una buena impresión. Que los inquilinos de mi edificio ya se habían quejado más de una vez de que no podían dormir por el ruido que hacía. En mi casa durante toda la noche. Que aquello era suficiente para que el comité de vecinos se formara una idea apropiada de mí. Y que ahora, por si fuera poco, había acudido a ellos la camarada Satureka, la esposa de un trabajador científico. Que debía haber escrito hace ya medio año un informe sobre la obra científica de su marido y no lo había hecho, a pesar de que sabía que de mi informe dependía el futuro de la mencionada obra. ¿De qué obra científica me hablan? Interrumpí al hombre de la barbilla pequeña. Es un pegote de ideas copiadas de libros de texto. Muy interesante. Camarada, se mezcló ahora en la conversación una rubia de unos 30 años, vestida en plan moderno, en cuya cara se había quedado pegada, probablemente para siempre. Una sonrisa radiante. Permítame una pregunta, ¿cuál es su especialidad? La teoría del arte. ¿Y la del camarada Satureki? No lo sé. Probablemente intenta algo parecido. Ya lo ven, la rubia se dirigió entusiasmada a los demás, el camarada no ve en un. 20. 20. Trabajador de su misma especialidad a un colega, sino a un competidor. Prosigo, dijo el hombre de la barbilla Hun, 36, Dida. La camarada Satureka nos dijo que su esposo fue a verle a usted a su casa y que encontró en ella a una mujer. Según parece, esa mujer lo acusó ante usted de haber pretendido aprovecharse sexualmente de ella. Pero la camarada Satureka cuenta con documentos que certifican que su marido no es capaz de semejante cosa. Quiere saber el nombre de la mujer que acusó a su marido y poner este asunto en manos de la Comisión Disciplinaria del Ayuntamiento, porque esta acusación infundada ha representado para su marido un perjuicio material. Hice un nuevo intento por quitarle a todo este ridículo lío su injustificado dramatismo. Camaradas, dije, toda esta historia carece de sentido. Ese trabajo es tan flojo que ni yo ni nadie podría recomendar su publicación. ¿Y si entre el señor Satureki y esa mujer? ¿Se produjo algún malentendido? No creo que sea como para convocar una reunión. Por suerte no eres tú, camarada, quien decide cuando tenemos qué reunimos, me respondió el hombre de la barbilla hundida. Y eso que dices, que el artículo del camarada Satureki es malo, hemos de interpretarlo como una venganza. La camarada Satureka nos ha facilitado la carta que le escribiste a su marido después de leer su trabajo. Sí. Pero en esa carta no digo una palabra acerca de la calidad del artículo. Es verdad. Pero dices que quieres ayudarle. De tu carta se desprende claramente que aprecias el trabajo del camarada Satureki. Y ahora dices que es un pegote. ¿Por qué no se lo escribiste ya en aquella carta? ¿Por qué no se lo dijiste cara a cara? El camarada tiene dos caras, dijo la rubia. En ese momento intervino en la conversación una mujer mayor con el pelo ondulado de peluquería. No se anduvo con rodeos. Treinta y siete, lo que quisiéramos que nos dijeras. Camarada, es el nombre de la mujer a la que el señor Satureki encontró en tu casa. Comprendí que probablemente no sería capaz de hacer que todo aquel lío perdiera su absurda gravedad y que no me quedaba más que una posibilidad. Hacerles perder la pista, alejarles de Clara, atraerlos hacia otro sitio. Tal como la perdiza trae al perro de casa alejándolo y ofreciendo su cuerpo a cambio de los cuerpos de sus pichones. Es una pena, pero no me acuerdo de su nombre, dije. ¿Cómo no te vas a acordar del nombre de la mujer con la que vives? Preguntó la mujer del pelo ondulado. Se ve que el camarada tiene un comportamiento ejemplar para con las mujeres, dijo la rubia. Es posible que lo recordara, pero tendría que pensarlo. ¿Saben ustedes qué día fue la visita del señor Satureki? Fue exactamente. El hombre de la barbilla hundida miró sus papeles, el miércoles 14 por la tarde. El miércoles, 14, un momento, apoyé la cabeza en las palmas de las manos y me puse a pensar. Ya me acuerdo. Era Elena, todos estaban pendientes de mis palabras. Elena, ¿qué? ¿Qué? Desgraciadamente lo ignoro. No se lo quise preguntar. En realidad, para. Serles franco, ni siquiera estoy seguro de que se llamase Elena. Le puse ese nombre porque su marido era pelirrojo como Menelao. La conocí el martes por la noche en un bar y conseguí hablar con ella un momento cuando su Menelao se acercó a la barra a tomar un. 21. 21. Coñac. Al día siguiente vino a verme y estuvo en casa toda la tarde. Pero tuve que dejarla sola dos horas porque tenía una, 38, reunión en la facultad. Cuando volví estaba disgustada porque había venido un hombrecillo a molestarla. Creyó que yo estaba conchabado con él, se ofendió y ya no quiso saber nada de mí. Y ya lo ven, ni siquiera tuve tiempo de averiguar su verdadero nombre. Camarada, independientemente de que lo que dice sea cierto, dijo la rubia, me parece incomprensible que usted pueda educar a nuestra juventud. ¿Acaso nuestro modo de vida no le sirve de inspiración más que para beber y para aprovecharse de las mujeres? Puede estar seguro de que daremos nuestra opinión al respecto donde corresponda. El portero no dijo nada de ninguna Elena, intervino ahora la mujer mayor del pelo ondulado. Pero nos informó de que hace ya un mes que tienes en tu casa, sin darla. De alta a una chica que trabaja en la empresa de confección. No olvides, camarada, que estás en un piso subalquilado. ¿Te crees acaso que puede vivir alguien en tu piso, así por las buenas? ¿Piensas que nuestra casa es un burdel? Si no nos quieres decir su nombre, ya lo averiguará la policía. Once. Las cosas iban cada vez peor. Yo mismo empezaba a notar en la facultad el ambiente de rechazo del que me había hablado el profesor. Hasta el momento no me habían convocado oficialmente, pero de vez en cuando oía alguna indirecta y de vez en cuando, por compasión, me hacía alguna confidencia la señora Marie, en cuyo despacho los profesores tomaban el café y hablaban sin preocuparse de que alguien pudiera oírles. Dentro de un par de días debía reunirse la comisión encargada del concurso, que ahora CD, 39, dicaba a recoger todas las valoraciones posibles. Me imaginaba lo que dirían los miembros de la comisión al leer el informe del comité de vecinos, un informe del que solo sabía que era secreto y sobre el cual yo no tendría oportunidad de pronunciarme. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que batirse en retirada, en los que debe rendir las posiciones menos importantes para salvar las más importantes. Yo pensé que mi posición más importante, mi último reducto, era mi amor. Sí, en aquellos días de inquietud. Comencé de pronto a darme cuenta de que amaba a mi costurera y me sentía ligado a ella. Ese día me encontré con ella junto al museo. No, en casa no. ¿Acaso aquella casa seguía siendo mi hogar? ¿Puede una habitación con las paredes de cristal ser un hogar? ¿Una habitación vigilada con prismáticos? ¿Una habitación en la que uno tiene que ocultar a la que ama con más precauciones que si se tratara de una? ¿Mercancía de contrabando? Mi casa ya no era mi casa. Teníamos la misma sensación que alguien que se ha internado en territorio ajeno y a cada momento puede ser capturado. Nos ponían nerviosos los pasos que se oían en el pasillo. Estábamos constantemente esperando a que alguien le lamara con insistencia a la puerta. Clara había vuelto a vivir en Selacovice y en aquella casa nuestra, que se nos había vuelto ajena, ya no teníamos ganas de vernos ni siquiera durante un rato. Por eso le había pedido a un amigo pintor que me prestara su estudio para pasarla. Noche. Aquel día me dejó la llave por primera vez. Así que nos encontramos bajo uno de los altos techos del barrio de Vinojradí, en una enorme habitación con una pequeña cama y una gran ventana inclinada desde la que se veía toda la Praga. Nocturna en medio de un montón de cuadros apoyados contra la pared, en él. 22. 22. Desorden y la despreocupada suciedad del 40. Estudio del pintor. Volví de pronto a sentir la antigua sensación de despreocupada libertad. Me tumbé en la cama, introduje el sacacorchos en el corcho y abrí una botella de vino. Hablaba con alegría y despreocupación y disfrutaba pensando en la noche que me esperaba. Pero la angustia de la que yo me había liberado cayó por entero sobre Clara. Ya mencioné que Clara había venido, sin el menor escrúpulo y hasta con la mayor naturalidad, a vivir a mi guardilla. Pero ahora que nos encontrábamos por un momento en un estudio ajeno, se sentía incómoda. Más que incómoda. Esto me resulta humillante, me dijo. ¿Qué es lo que te humilla? Le pregunté. Que hayamos tenido que pedir un piso prestado. ¿Y por qué te humilla que hayamos tenido que pedir un piso prestado? Porque tiene algo de humillante, respondió. Es que no podíamos hacer otra cosa. Ya, respondió, pero en un piso prestado me siento como si fuera una golfa. Por Dios, ¿por qué ibas a tener que sentirte como una golfa precisamente en un piso prestado? Las golfas suelen desarrollar sus actividades en sus casas y no en casas prestadas. Era inútil pretender atacar con razonamientos el firme muro de sentimientos irracionales con los que, al parecer, está modelada el alma de la mujer. Nuestra conversación tuvo desde el comienzo mal cariz. Le conté entonces a Clara lo que me había dicho el profesor. Le conté lo que había sucedido en el comité de vecinos y traté de convencerla de que al final acabaríamos por triunfar. Clara permaneció un rato en silencio y luego dijo que la culpa de todo la tenía yo. 41. ¿Al menos podrá sacarme de ese taller de costura? Le dije que quizás ahora tuviera que tener un poco de paciencia. Ya ves, dijo Clara, muchas promesas y al final no harás nada. Y yo sola nunca saldré de allí, aunque otra persona quiera ayudarme, porque por culpa tuya tendré malos antecedentes. Le di a Clara mi palabra de que lo que había ocurrido con el señor Satureki no le afectaría. Afectaría a ella. De todos modos no entiendo, dijo Clara, ¿por qué no escribes ese informe? Si lo escribieras, enseguida se acabarían los problemas. Ya es tarde, Clara, le dije. Si escribiese el informe dirían que lo hago para vengarme y se pondrían aún más furiosos. ¿Y por qué ibas a tener que hacer un informe negativo? Hazlo positivo. Eso no puedo hacerlo, Clara. Es una artículo totalmente infumable. ¿Y qué? ¿Por qué de pronto te haces el sincero? ¿No era mentira cuando le escribiste a ese hombrecillo que en el pensamiento artístico no te hacía ningún caso? ¿Y no era mentira cuando le dijiste a ese hombrecillo que me había querido seducir? ¿Y no fue mentira cuando te inventaste a aquella Elena? Así que, si ya has mentido tanto, ¿qué más te da mentir una vez más y hacer un informe elogioso? Es la única forma de arreglarlo. Ya ves, Clara, dije, ¿tú crees que todas las mentiras son iguales y parece como si? Tuvieras razón. Pero no la tienes. Yo puedo inventar cualquier cosa, reírme de la gente. Idear historias y gamberradas, pero no tengo la sensación de ser un mentiroso ni me remuerde la conciencia. Cuando digo esas mentiras, si quieres llamarlas así, soy yo mismo. Veintitrés. Veintitrés. Tal como soy, al decir una de esas mentiras no estoy fingiendo, sino, cuarenta y dos, que en realidad digo la verdad. Pero hay cosas sobre las cuales no puedo mentir. Hay cosas que he conseguido comprender, cuyo sentido he descifrado, cosas a las que quiero y que tomo en serio. Y entonces no se puede bromear. Si mintiese sobre ellas, me avergonzaría de mí mismo y eso no puedo hacerlo, no me lo pidas porque no lo haré. No nos entendíamos. Pero yo amaba a Clara y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que no tuviera nada que reprocharme. Al día siguiente le escribí una carta a la señora Satureka. Le dije que la esperaba dentro de dos días en mi despacho. Doce. Increíblemente metódica como siempre, la señora Satureka llamó a la puerta justo a la hora fijada. Abrí la puerta y la invité a entrar. Por fin la veía. Era una mujer alta, muy alta, con una cara grande y delgada de campesina, desde la que miraban dos ojos color azul pálido. Póngase cómoda, le dije y ella se quitó torpemente una especie de abrigo largo y oscuro, entallado en la cintura y de una forma extraña, un abrigo que, quién sabe por qué, me recordaba a una antigua capa militar. No quería ser el primero en atacar. Quería que fuese el adversario el primero en enseñar las cartas. La señora Satureka se sentó y, tras algunas frases, la invité a hablar. Ya sabe usted por qué le buscaba, dijo con voz seria y sin ninguna agresividad. Mi marido siempre le ha apreciado a usted como especialista y 43 como persona honesta. Todo dependía de su informe. Pero usted no quiso hacérselo. Mi marido ha estado trabajando en ese artículo tres años. Él ha tenido una vida mucho más difícil que la de usted. Era maestro. Todos los días iba a dar clases a 30 kilómetros de Praga. Yo misma le obligué el año pasado a dejarlo para dedicarse únicamente a la ciencia. ¿El señor Satureki no tiene trabajo? Pregunté. No. ¿Y de qué viven? Por ahora tengo que hacerme cargo de todo yo sola. La ciencia es la gran pasión de mi marido. Si usted supiese todo lo que ha estudiado. Si supiese la cantidad de folios que ha escrito. Él siempre dice que un científico de verdad tiene que escribir 300 páginas para que le queden 30 buenas. Y entonces apareció esa mujer. Créame, yo lo conozco. Él no sería capaz de hacer eso de lo que le acusa esa mujer. No me lo creo. Que lo diga delante de él y de mí. Yo conozco bien a las mujeres. Puede que ella lo quiera a usted y usted no esté enamorado de ella. Puede que quiera darle celos. Pero debe usted creerme, mi marido no se atrevería nunca. Estaba oyendo a la señora Satureka y de pronto me sucedió algo curioso. Ya no era. Consciente de que se trataba de la mujer por la cual iba a tener que dejar la facultad. De que era la mujer por la cual se había ensombrecido mi relación con Clara. La mujer por la que había pasado tantos días de enfados y disgustos. De pronto, la relación entre ella y la historia en la que ahora ambos desempeñábamos un triste papel me parecía vaga, difusa, casual. De pronto comprendí que no fue más que una ilusión haber pensado que cabalgamos nosotros mismos en nuestras propias historias y que dirigimos su marcha. Que en 24. 24. Realidad es posible que no sean, en absoluto, nuestras historias. Que es, 44. Más probable que no sean adjudicadas desde fuera, que no nos caracterizan. Que no podemos responder de su extrañísima trayectoria. Que nos raptan. Dirigidas desde otra parte por fuerzas extrañas. Por lo demás, cuando miré a los ojos a la señora Satureka, me pareció que aquellos ojos no podían ver hasta el fin de los actos. Me pareció que aquellos ojos no miraban. Que no hacían más que nadar en medio del rostro. Que estaban fijos. Puede que tenga razón, señora Satureka. Dije en tono apaciguador. Es posible que mi chica realmente no dijera la verdad. Pero ya sabe usted lo que pasa cuando un hombre es celoso. Le creí y me fallaron un poco los nervios. Eso le puede pasar a cualquiera. Claro, por supuesto, dijo la señora Satureka y se notó que se había quitado un peso de encima. Qué bien que usted mismo lo reconozca. Temíamos que la belleza. Porque esa mujer podía haberle estropeado la vida a mi marido. No me refiero a lo mal que le hacía quedar desde el punto de vista moral. Eso hubiéramos procurado soportarlo. Pero es que mi marido tiene todas sus esperanzas puestas en su informe. En la redacción le dijeron que todo depende de usted. Mi marido está convencido de que, si se publica su artículo, por fin se le reconocerá como científico. Y ya que todo se ha aclarado, ¿le hará el favor de escribir el informe? ¿Podría hacerlo pronto? Ahora había llegado el momento de la venganza, de darle satisfacción a la rabia acumulada. Pero en aquel momento yo no sentía rabia alguna y lo que dije lo dije solamente porque no tenía más remedio que decirlo. Señora Satureka, eso del informe es complicado. Le confesaré todo lo que ha ocurrido. A mí no me gusta decirle a la gente, cara a cara, cosas desagradables. Esa es mi debilidad. He tratado de evitar al C-45, ñor Satureki, pensando que adivinaría el motivo que tenía para hacerlo. Y es que su trabajo es muy flojo. Carece de valor científico. Me creé. Es muy difícil que lo crea. Eso no puedo creerlo, dijo la señora Satureka. En primer lugar, el trabajo no es nada original. Entiéndame bien, un científico tiene que encontrar siempre algo nuevo. Un científico no puede simplemente copiar lo que ya se sabe, lo que escribieron otros. Estoy segura de que mi marido no copió ese trabajo. Señora Satureka, seguro que usted ha leído ese artículo. Iba a seguir hablando, pero la señora Satureka me interrumpió. No, no lo he leído. Me quedé sorprendido. Entonces, léalo. Veo muy mal, dijo la señora Satureka. Hace ya cinco años que no he leído ni un renglón, pero no necesito leer para saber si mi marido es honesto. Eso es algo que no se aprende leyendo. Yo a mi marido le conozco como una madre a su hijo, lo sé todo de él. Y sé que todo lo que hace es honesto. Tuve que pasar por lo peor. Le leí a la señora Satureka párrafos del artículo de su marido junto a los párrafos correspondientes de diversos autores de los que el señor. Satureka había sacado sus ideas y la forma de expresarlas. Por supuesto, no se trataba de un plagio consciente, sino más bien de una dependencia inintencionada con respecto a autores por los que sentía un enorme respeto. Pero cualquier persona que oyese los párrafos citados comprendería que el trabajo del señor Satureka no podía ser. Publicado por Ning. 25. 25. Una revista científica seria. No sé en qué medida la señora Satureka atendía, 46, a mis explicaciones. En qué medida las seguía y las entendía, pero permanecía sentada humildemente en el sillón, humilde y obedientemente como un soldado que sabe que no puede abandonar su puesto. Tardamos alrededor de media hora. La señora Satureka se levantó entonces del sillón, fijó en mí sus ojos traslúcidos y me pidió con voz inexpresiva que la disculpase. Pero yo me di cuenta de que no había perdido la fe en su marido y que si a alguien le echaba en cara algo era a sí misma por no haber sido capaz de hacer frente a mi argumentación, que le parecía oscura e incomprensible. Se puso su abrigo militar y yo comprendí que aquella mujer era un soldado, un triste soldado fatigado por largas marchas. Un soldado incapaz de comprender el sentido de las órdenes recibidas, pero dispuesto siempre a cumplirla sin protestar. Un soldado que ahora se aleja derrotado, pero sin mácula. 13. Bueno, ahora ya no tienes nada que temer. Le dije a Clara tras repetirle en el bar Dalmacia mi conversación con la señora Satureka. Pero si yo no tenía nada que temer, respondió Clara con una confianza en sí misma que me llamó la atención. ¿Cómo que no? Si no hubiera sido por ti, jamás hubiera citado a la señora Satureka. Has hecho bien en hablar con ella, porque lo que les habías hecho era lamentable. El doctor Kalausek dice que es algo que resulta incomprensible para una persona inteligente. ¿Cuándo hablaste con Kalausek? Hablé, dijo Clara. 47. ¿Y se lo contaste todo? ¿Y qué? ¿Acaso es un secreto? Ahora sé perfectamente lo que eres tú. H.M. ¿Quieres que te diga lo que eres? Hazme el favor. Un vulgar cínico. Eso te lo dijo Kalausek. ¿Por qué me lo iba a decir Kalausek? ¿Crees que no lo puedo inventar yo misma? Tú estás convencido de que soy incapaz de darme cuenta de lo que haces. A ti te gusta tomarle el pelo a la gente. Al señor Satureki le prometiste que ibas a hacer el informe. Yo no le prometí que iba a hacer el informe. Da lo mismo. Y a mí me prometiste que me ibas a conseguir un trabajo. Yo te serví de excusa para el señor Satureki, y el señor Satureki te sirvió de excusa para mí. Pero, para que lo sepas, ese trabajo lo voy a conseguir. ¿Con la ayuda de Kalausek? Dije tratando de ser mordaz. Con la tuya desde luego que no. No tienes ni idea de lo hundido que estás. ¿Y tú, sí, la tienes? Sí, la tengo. El concurso no lo vas a ganar y podrás darte por satisfecho si te aceptan como empleado en alguna galería. Pero tienes que darte cuenta de que la culpa es solo tuya. Si te puedo dar un consejo, la próxima vez sé honesto y no mientas, porque ninguna mujer. Respeta a un hombre que miente. Después se puso de pie, me dio, probablemente por última vez, la mano, dio media vuelta y se marchó. Pasó un rato antes de que cayera en la cuenta de que, a pesar del gélido silencio que me rodeaba, mi historia no pertenecía a la categoría de las historias trágicas, sino más bien a la de las cómicas. Eso me proporcionó cierto consuelo. Segunda parte. La dorada manzana del eterno deseo. 28. 28. Martín. Martín sabe hacer lo que yo no sé. Detener a cualquier mujer en cualquier calle. Tengo que decir que desde que conozco a Martín, y hace ya mucho tiempo que le conozco, he sacado de esta habilidad suya considerable provecho, porque no me gustan las mujeres en menor medida que a él, pero carezco de su descabellada osadía. En cambio, el error de Martín consistía en que la denominada detención de la mujer se convertía a veces para él en un virtuosismo, en un fin en sí mismo, con el que frecuentemente todo terminaba. Por eso solía decir, no sin cierta amargura, que parecía un delantero que le pasa generosamente balones seguros a su compañero de juego, para que este meta luego goles fáciles y recoja una gloria fácil. El lunes de aquella semana, por la tarde, después de trabajar, le estaba esperando en un café de la plaza de Benceslao mientras examinaba un grueso libro sobre la antigua cultura. Etrusca. La biblioteca universitaria había tardado varios meses en tramitar el préstamo de él. Libro desde Alemania y aquel día, cuando por fin me lo entregaron, me lo llevé como si fuera una reliquia. Y en realidad me alegró bastante que Martín me hiciese esperar y me diese la oportunidad de ojear el ansiado. Libro en la mesa del café. Cada vez que pienso en las viejas culturas de la antigüedad, siento nostalgia. Quizás se trate, entre 51, otras cosas, de una nostálgica envidia por la desmayada y dulce lentitud de la historia de entonces. La época de la antigua cultura egipcia duró varios miles de años, la época de la antigüedad griega, casi un milenio. En este sentido, la vida individual de los seres humanos imita la historia de los seres humanos. Al comienzo está sumergida en una inmóvil lentitud y luego, poco a poco, se va acelerando cada vez más. Martín cumplió hace precisamente dos meses los 40. Empieza la historia. Fue él quien interrumpió mi meditación. Apareció de pronto junto a la puerta de cristal del café y se dirigió hacia mí, haciendo gestos y movimientos expresivos en dirección a una de las mesas, en la cual, junto a una taza de café, destacaba a una mujer. Sin dejar de mirarla se sentó junto a mí y dijo, ¿qué te parece? Me sentía avergonzado. Estaba realmente tan concentrado en mi grueso volumen que hasta entonces no me había fijado en la chica. Tuve que reconocer que era guapa. Y en ese momento la chica hirió el pecho y llamó al señor de la pajarita negra para decirle que quería la cuenta. Paga tú también. Me ordenó Martín. Pensábamos que íbamos a tener que correr tras la chica, pero por suerte se detuvo en el guardarropa. Había dejado allí la bolsa de la compra y la encargada tuvo que sacarla de quién sabe dónde antes de ponerla delante de la chica en el mostrador. La chica le dio a la. Encargaba un par de monedas de diez céntimos y en ese momento Martín me arrancó de la. Mano mi libro alemán. 52, mejor lo ponemos aquí, dijo con audaz naturalidad y metió cuidadosamente el libro en la bolsa de la chica. 29. 29. La chica puso cara de sorpresa pero no supo qué decir. En la mano se lleva muy mal, añadió Martín, y al ver que la chica se disponía a cargar con la bolsa, me echó en cara que no sabía comportarme. La joven era enfermera en el hospital de un pueblo. Al parecer estaba en Praga solo de paso y tenía prisa por llegar a la estación de autobuses de Florenc. Bastó un breve paseo hasta la parada del tranvía para que nos dijéramos todo lo esencial y nos pusiéramos de. Acuerdo en que el sábado iríamos a Bea visitar a aquella simpática joven quien, como Martín apuntó significativamente, seguro que tendría alguna guapa compañera de trabajo. El tranvía se aproximaba, le di la bolsa a la joven y ella se dispuso a sacar el libro. Pero Martín lo impidió con un gesto galante. Ya iremos el sábado a buscarlo. Así la señorita mientras tanto. La joven sonreía confusa, el tranvía se la llevaba y nosotros movíamos los brazos en señal de despedida. No hay nada que hacer, el libro que yo había ansiado durante tanto tiempo estaba de pronto lejos de mí, en manos desconocidas. Realmente era un fastidio, pero una especie de rapto se ocupó de proporcionarme rápidamente alas con las que me elevé felizmente por encima de todo aquello. Martín se puso inmediatamente a pensar en el modo de justificar su ausencia durante la tarde y la noche de él, sábado ante su jovencísima esposa, porque, en efecto, tiene a una mujer muy joven, y lo que es peor, está enamorado de ella, y lo que es aún peor, le tiene miedo, y lo que es aún muchísimo peor, tiene miedo de perderla. 53. Un registro con éxito. Pedí prestado para nuestra excursión un bonito Fiat, y el sábado a las 2 de la tarde me detuve delante de la casa de Martín. Martín ya me estaba esperando y partimos. Era julio y hacía un calor horrible. Queríamos llegar a ver cuanto antes, pero al pasar por un pueblo vimos a dos chicos en bañador, con el pelo mojado, y detuve el coche. El agua estaba realmente cerca, a pocos metros, al final del pueblo. Ya no duermo tan bien como antes. La noche anterior había estado dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana por quién sabe qué preocupaciones. Necesitaba refrescarme. Martín estaba de acuerdo. Nos pusimos los bañadores y nos lanzamos al agua. Yo me sumergí y nadé rápidamente hasta la orilla opuesta. En cambio, Martín no hizo más que remojarse, se echó un poco de agua encima y volvió a salir. Cuando regresé nadando desde la otra orilla, me lo encontré en un estado de intensa concentración. Junto a la orilla alborotaba un grupo de... Niños, un poco más allá jugaban al balón los jóvenes del pueblo, pero Martín estaba. Concentrado en la airosa figura de una chica que estaba a unos 15 metros, de espaldas a nosotros, mirando el agua casi sin moverse. Mira, dijo Martín. Miro. ¿Y qué dices? ¿Qué debería decir? ¿No sabes lo que deberías decir? Tenemos que esperar a que se dé la vuelta, opiné. 54. No nos hace ninguna falta esperar a que se dé la vuelta. Lo que me enseña de este. 30. 30. Lado es más que suficiente. Como quieras, protesté, pero por desgracia no tenemos tiempo de hacer nada. Por lo menos registrar, registrar. Dijo Martín y se dirigió a un chiquillo que se estaba poniendo unos pantalones cortos un poco más allá. Niño, haz el favor, ¿sabes cómo se llama aquella chica? Y señaló a la muchacha que, con extraña apatía, seguía en la misma posición. ¿Aquella? Sí, aquella. Esa no es de por aquí, dijo el chiquillo. Martín se dirigió a una niña de unos 12 años que estaba tomando el sol justo al lado. Niña, ¿no sabes quién es aquella chica que está junto a la orilla? La niñita se puso de pie obediente. ¿Aquella? Sí, aquella. Ese es Manc, Manc. ¿Y qué más? Manc, Panku, de Traplis. Y la chica seguía junto al agua, de espaldas a nosotros. Ahora se había agachado a buscar el gorro de baño, y cuando volvió a enderezarse, poniéndoselo en la cabeza, Martín ya estaba a mi lado y me decía. Es una tal Manc, Panku, de Traplis. Podemos seguir viaje. Ya estaba completamente tranquilo, contento y evidentemente no pensaba más que en lo que nos quedaba de viaje. 55. Un poco de teoría. A esto le llama Martín Registro. Parte de sus ricas experiencias, que le hicieron llegar a la conclusión de que no es tan difícil seducir a una chica como, si tenemos unas elevadas exigencias cuantitativas en este sentido, conocer siempre a una cantidad suficiente de chicas a las que hasta ahora no hemos seducido. Por eso afirma que es necesario siempre, en cualquier sitio y en cualquier situación, llevar a cabo un amplio registro, es decir, apuntar, en un libro de notas o en la memoria, los nombres de las mujeres que han llamado nuestra atención y con las que alguna vez podríamos contactar. El contacto ya es un nivel más elevado de actividad e implica que establecemos con determinada mujer una relación, que la conocemos, que logramos tener acceso a ella. Si uno disfruta mirando hacia atrás para vanagloriarse, pone el acento en los nombres de las mujeres amadas, pero si mira hacia adelante, hacia el futuro, debe preocuparse sobre todo de tener a suficientes mujeres registradas y contactadas. Por encima del contacto solo existe ya un único nivel de actividad, el último, y quisiera señalar, para hacerle justicia a Martín, que aquellos que solo persiguen este último nivel son hombres míseros y primitivos que me recuerdan a los jugadores de fútbol de pueblo, que se precipitan irreflexivamente hacia la portería del adversario, olvidando que lo que conduce al gol, y a muchos goles más, no es la simple voluntad alocada de disparar, sino, ante todo, un juego preciso y honesto en… El medio campo 31 31 ¿Crees que irás alguna vez a Traplice? Le pregunté a Martín cuando volvimos a ponernos en marcha. Eso nunca se sabe, dijo Martín. 56, en todo caso, dije esta vez yo, el día empieza bien. El juego y la necesidad Llegamos al hospital de B de muy buen humor. Eran casi las tres y media. Llamamos a nuestra enfermera desde el teléfono de recepción. Bajó al cabo de un rato con la gorra puesta y la bata blanca. Noté que se ruborizaba y lo consideré un buen síntoma. Martín tomó rápidamente la palabra y la chica nos comunicó que a las siete terminaba su turno y que debíamos esperarla a esa hora frente al hospital. ¿Ya habló con la señorita compañera suya? Le preguntó Martín y la chica hizo un gesto afirmativo. Vendremos las dos. Bien, dijo Martín, pero no podemos colocar aquí al amigo ante un hecho consumado que él desconoce. Bueno, dijo la chica, podemos ir a verla. Bocena está en medicina interna. Atravesamos lentamente el patio del hospital y yo dije tímidamente, ¿aún tiene aquel libro grueso? La enfermera asintió con un gesto y añadió que además estaba allí mismo, en el hospital. Se me quitó un peso de encima e insistí en que lo primero que debíamos hacer era ir a buscarlo. Naturalmente a Martín le pareció incorrecto que diese tan descaradamente prioridad al libro en lugar de a la mujer que me iba a ser enseñada, pero yo no podía evitarlo. Reconozco que lo pasé muy mal durante los días en los que el libro sobre la cultura de los etruscos es 57, tuvo lejos de mi vista. Solo gracias a una gran disciplina interior pude soportarlo sin rechistar, porque no quería, por ningún motivo, estropear el juego, que represente para mí un valor que desde pequeño he aprendido a respetar, supeditándole todos mis intereses personales. Mientras yo me reencontraba emocionado con mi libro, Martín continuaba la conversación con la enfermera y había logrado ya que la chica le prometiera pedirle. Prestaba para la noche a un compañero suyo una casa de recreo junto al cercano lago Oute. Todos estábamos encantados, así que por fin nos encaminamos, cruzando el patio del hospital, hacia un pequeño edificio verde en el que estaba la sección de medicina interna. En ese preciso momento se dirigían hacia nosotros una enfermera y un médico. El médico era un sujeto ridículo, altísimo y con las orejas muy separadas, que me llamó la atención, sobre todo porque en ese momento nuestra enfermera me dio un codazo, me reí. Después de cruzarnos con ellos, Martín se volvió hacia mí, vaya suerte que tienes. No te mereces una chica tan preciosa. Me dio vergüenza reconocer que sólo había mirado al médico alto, de modo que elogíe la belleza de la chica. Por otra parte, no se trataba de una actitud hipócrita. Y es que confío más en el buen gusto de Martín que en el mío, porque sé que su buen gusto se basa en un interés mucho mayor que el mío. Aprecio la objetividad y el orden en todo, también en las cuestiones amorosas, y por lo tanto me fío más de un conocedor que de un aficionado. 32. 32. Alguien podría considerar una hipocresía el que me denomine aficionado. Yo, un hombre divorciado que está relatando precisamente una de sus, al parecer nada infrecuentes, aventuras. Y sin embargo, soy un aficionado. Podría decirse que yo juego a algo que, 58, Martín vive. A veces tengo la sensación de que mi vida poligámica no procede más que de la imitación de otros hombres. No niego que en esta imitación he hallado placer. Pero no puedo evitar la sensación de que en ese placer sigue habiendo algo completamente libre, lúdico y revocable. Algo como lo que caracteriza, por ejemplo, las visitas a las galerías de arte o a los paisajes desconocidos y que, no está en modo alguno sometido al imperativo incondicional que intuía en la vida erótica de Martín. Era precisamente la presencia de ese imperativo incondicional lo que hacía crecer ante mis ojos la estatura, de Martín. Me daba la impresión de que los juicios que él emitía sobre una. Mujer, los pronunciaba la naturaleza misma, la mismísima necesidad. Un rayo de hogar. Cuando salimos del hospital, Martín suprayó lo bien que nos estaba yendo todo y luego añadió, claro que por la noche tendremos que darnos prisa. Quiero estar a las nueve en casa. ¿Me quedé de piedra a las nueve? Eso quiere decir salir de aquí a las ocho. Entonces hemos hecho el viaje para nada. Creí que teníamos toda la noche libre. ¿Para qué quieres perder el tiempo? ¿Pero qué sentido tiene hacer este viaje para una hora? ¿Qué pretendes conseguir de las siete a las ocho? Todo. Ya viste que conseguí una casa, así que todo puede ir rodado. Solo dependerá de ti, de que actúes con suficiente decisión. ¿Y me puedes decir por qué tienes que estar a las nueve en casa? 59, se lo he prometido a Jirina. Ha cogido la costumbre de jugar a las cartas todos los sábados antes de acostarse. Dios mío. Suspiré. Jirina ha vuelto a tener ayer problemas en la oficina, ¿cómo voy a privarla de esta? ¿Pequeña satisfacción de los sábados? Ya lo sabes, es la mejor mujer que jamás he tenido. Además, añadió, tú también estarás contento de llegar a Praga con toda la noche por delante. Comprendí que era inútil protestar. Los temores de Martín con respecto a la tranquilidad de su mujer no podían ser acallados en modo alguno, y su fe en las infinitas posibilidades eróticas de cada hora y cada minuto era inconmovible. Vamos, dijo Martín, nos quedan tres horas hasta las siete. No perdamos el tiempo. El engaño. Tomamos por el amplio camino del parque local, que servía de paseo a los habitantes de la ciudad. Observamos a las parejas de chicas que pasaban a nuestro lado o estaban sentadas en los bancos, pero no nos satisfacieron sus cualidades. 33. 33. Martín saludó a dos de ellas, les dio conversación y hasta concertó una cita, pero yo sabía que no lo hacía en serio. Era el denominado contacto de entrenamiento, que Martín ejercitaba de vez en cuando para no perder la forma. Abandonamos el parque y nos internamos por las calles, que irradiaban el vacío y el aburrimiento propios de una ciudad pequeña. 60. Vamos a beber algo. Tengo sed, le dije a Martín. Encontramos un edificio encima del cual había un cartel. Cafetería. Entramos, pero no era más que un autoservicio, una sala con las paredes de azulejos que resumaban frialdad. Nos acercamos al mostrador. Le pedimos a una señora desagradable dos vasos de agua coloreada y nos los llevamos a una mesa que estaba, manchada de salsa y nos invitaba a marcharnos de allí cuanto antes. No lo tengas en cuenta, dijo Martín. La fealdad tiene en nuestro mundo su función positiva. Nadie quiere pasar mucho tiempo en ningún sitio, la gente se da prisa por. Irse de todas partes y así se logra el ritmo de vida deseado. Pero nosotros no nos dejaremos. Provocar. Aquí, en la tranquilidad de este horrendo local, podemos hablar de muchas cosas. Le dio un sorbo a su limonada y me preguntó, ¿ya contactaste con la médica? Por supuesto, le dije. ¿Y qué tal está? Descríbemela con todo detalle. Le describí a la médica. No me dio mucho trabajo a pesar de que la médica en cuestión no existía. Sí. Puede que eso me haga quedar mal, pero es así, me la inventé. Juro que no lo hice por motivos espuros, para quedar bien ante Martín o para tomarle el pelo. Me inventé a la médica simplemente porque no fui capaz de hacer frente a la insistencia de Martín. Las exigencias que tenía Martín con respecto a mi actividad eran inmensas. Martín estaba convencido de que yo conocía todos los días a mujeres nuevas. Me veía de un modo distinto a cómo yo era en realidad, y si le hubiese dicho la verdad, que en toda la semana no solo no había conquistado a ninguna mujer nueva, sino que ni siquiera me había topado con. Ninguna me habría considerado un hipócrita. Por eso me había visto obligado, hace cosa de una, 61, semana, a fingir el registro de una médica. Martín se alegró y me citó a contactarla. Y ahora controlaba mis progresos. ¿Y a qué nivel está? Está al nivel de… cerró los ojos y se puso a cazar entre las tinieblas algún modelo comparable. Entonces se acordó de una amiga común, ¿está al nivel de Marquete? Es muy superior, dije. No me digas, se asombró Martín. Está al nivel de Tujirina. Su propia mujer era para Martín el más elevado de los modelos. Martín se quedó muy feliz con mis noticias y se puso a soñar. Un contacto con éxito. En ese momento entró en la sala una chica con pantalones de pana y anorak. Fue hasta el mostrador, esperó a que le sirvieran una limonada y fue a bebérsela. Se detuvo junto a la mesa que estaba al lado de la nuestra. Se llevó el vaso a los labios y se puso a beberla sin sentarse. 34. 34. Martín se volvió hacia ella. Señorita, dijo, somos de fuera y tenemos una pregunta que hacerle. La chica sonrió. Era bastante guapa. Tenemos mucho calor y no sabemos qué hacer. Vayan a bañarse. Ese es precisamente el problema. No sabemos dónde puede uno bañarse en este sitio. En este sitio no hay dónde bañarse. ¿Cómo es posible? Hay una piscina, pero está vacía desde hace un mes. 62. ¿Y el río? Lo están dragando. Entonces, ¿a dónde van a bañarse? Únicamente al lago de Ote, pero está por lo menos a siete kilómetros. Eso no es nada. Tenemos coche. Basta con que nos guíe. Con que sea nuestra guía, dije. Y nuestro norte, añadió Martín. Nuestra estrella polar, dije yo. Con este calor será más bien una estrella tropical, me corrigió Martín. Pues yo diría que la señorita es por lo menos de cinco estrellas. En todo caso es usted nuestra constelación y debería acompañarnos, dijo Martín. La chica se había quedado confundida por nuestra charlatanería y al final dijo que... Estaría dispuesta a ir, pero que le quedaba algo por hacer y después tendría que pasar a buscar el bañador. Que la esperásemos justo dentro de una hora en aquel mismo sitio. Estábamos contentos. La veíamos alejarse, moviendo estupendamente el trasero y haciendo ondear sus rizos negros. ¿Ves? Dijo Martín. La vida es breve. Tenemos que aprovechar cada minuto. Elogio de la amistad. Volvimos al parque. Una vez más observamos las parejas de chicas sentadas en los bancos. Incluso había casos en los que alguna de las muchachas era guapa, pero nunca era guapa también su vecina. Esto responde a una especie de curioso principio. 63. Le dije a Martín. La mujer fea espera lograr algo del esplendor de su amiga más guapa. La amiga guapa, a su vez, espera reflejarse con mayor esplendor si la fea le sirve de telón de fondo. De ahí se desprende que nuestra amistad se vea sometida a continuas pruebas. Y yo aprecio precisamente que nunca dejemos la elección al desarrollo de los acontecimientos o incluso a la competición mutua. Entre nosotros la elección siempre es cosa de amabilidad. Nos ofrecemos la chica más bonita como dos señores pasados de moda que nunca pueden entrar a un sitio por la misma puerta porque no están dispuestos a admitir que uno de ellos entre el primero. Sí, dijo Martín emocionado. Eres un amigo estupendo. Ven, vamos a sentarnos. Un rato, me duelen los pies. Así que nos sentamos agradablemente reclinados, con la cara expuesta a los rayos del sol, dejando que el mundo diese vueltas alrededor de nosotros sin prestarle atención. 35. 35. La chica vestida de blanco. De pronto Martín se incorporó, movido evidentemente por algún sensor secreto, y miró fijamente hacia el solitario camino del parque. Avanzaba hacia nosotros una chiquilla vestida de blanco. Ya a distancia, cuando aún no podían identificarse con seguridad ni las proporciones del cuerpo ni los rasgos de la cara, se notaba en ella un especial encantó, difícilmente discernible, una especie de pureza o de ternura. Cuando la chiquilla estuvo ya bastante cerca de nosotros vimos que era muy joven, algo entre una ni, 64, ña y una jovencita, y aquello nos produjo de pronto un estado de absoluta excitación, de modo que Martín se levantó de un salto del banco. Señorita, soy Milos Forman, director de cine. Tiene que ayudarnos. Extendió su mano y la chiquilla se la estrechó con una mirada infinitamente asombrada. Martín hizo un movimiento con la cabeza señalándome a mí y dijo, este es mi cameraman. Ondrysek, dije dándole la mano a la muchacha. La chiquilla hizo una reverencia. Nos encontramos en una situación embarazosa. Estoy buscando exteriores para mi película. Tenía que esperarnos aquí nuestro asistente, que conoce bien el sitio, pero el asistente no ha llegado, así que estamos ahora pensando cómo hacer para orientarnos en esta ciudad y en sus alrededores. Aquí el camarada cameraman no para de estudiarlo en este grueso libro alemán, pero ahí, desgraciadamente, no va a encontrar nada. La alusión al libro que no había podido leer en toda la semana de pronto me irritó. Es una lástima que usted mismo no tenga mayor interés por este libro. Ataqué a mi director. Si durante la preparación de sus películas estudiase como corresponde y no dejase el estudio en manos de los cámaras. Es posible que sus películas no fuesen tan superficiales y no hubiese en ellas tantas cosas absurdas. Perdón, me dirigí a la chiquilla pidiéndole disculpas. No es nuestra intención darle a usted la lata con los problemas de... Nuestro trabajo es que se trata de una película histórica que se va a referir a la cultura. Etrusca en Bohemia, sí, dijo la chica. Es un libro muy interesante. Fíjese, le entregué el libro a la chiquilla, que lo cogió con una espe. 65, sí he de temor religioso, y al ver que ese era mi deseo, lo ojeó brevemente. Por aquí cerca tiene que estar el castillo de Pechacek. Continué, que era el centro de los etruscos checos. Pero, ¿cómo podríamos llegar hasta allí? Está muy cerca, dijo la chiquilla y se le iluminó la cara porque su perfecto conocimiento del camino de Pechacek le había brindado un poco de tierra firme en medio de la oscura conversación que manteníamos con ella. Sí. ¿Conoce el sitio? Preguntó Martín fingiendo un gran alivio. Por supuesto, dijo la chiquilla, no está a más de una hora de camino. A pie, preguntó Martín. Sí, a pie, dijo la chiquilla. Pero tenemos coche, dije yo. ¿No le gustaría ser nuestro guía? Dijo Martín, pero yo no continué con el habitual. Ritual de chistes, porque tengo mayor instinto psicológico que Martín y me di cuenta de qué. Ponernos a bromear nos habría perjudicado y que nuestra única arma en este caso era la. 36. 36. Más absoluta seriedad. Señorita, no quisiéramos abusar de su tiempo, dije, pero si fuera tan amable de enseñarnos algunos sitios que estamos buscando, nos haría un gran favor y le quedaríamos muy agradecidos. Claro que sí, dijo la chiquilla volviendo a hacer una inclinación con la cabeza. Yo encantaba. Pero es que, y hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta de que llevaba en la mano una bolsa de malla y dentro de ella dos lechugas. Tengo que llevarle la lechuga a mamá, pero está muy cerca de aquí y enseguida estaría de vuelta. Por supuesto que hay que llevarle a mamá la lechuga a tiempo y en perfecto estado, dije, aquí estaremos esperándole. ¿66? Sí. No tardaré más de diez minutos, dijo la chiquilla. Volvió a hacernos otra inclinación de cabeza y se alejó con esforzada prisa. Vaya por Dios, dijo Martín y se sentó. Estupendo, ¿no? Desde luego. Por esto sí que soy capaz de sacrificar a nuestras dos enfermeras. Los peligros del exceso de fe. Pero pasaron diez minutos, un cuarto de hora, y la chiquilla no regresaba. No temas, me consolaba Martín. Si hay algo seguro es que volverá. Nuestra actuación fue totalmente convincente y la chiquilla estaba entusiasmada. Yo también era de la misma opinión, de modo que seguimos esperando y nuestro deseo de volver a ver a aquella chiquilla de aspecto infantil aumentaba a cada minuto que pasaba. Mientras tanto se nos pasó la hora acordada para nuestro encuentro con la chica del pantalón de pana, pero estábamos tan concentrados en nuestra blanca jovencita que ni siquiera se nos ocurrió levantarnos. Y el tiempo transcurría. Oye Martín, creo que ya no vendrá, dije por fin. ¿Cómo te lo puedes explicar? Si esa chiquilla creía en nosotros como en Dios. Sí, dije, y esa fue nuestra desgracia. Nos creyó demasiado. ¿Y qué? ¿Acaso querías que no nos creyese? Probablemente hubiera sido mejor. El exceso de fe es el peor aliado, aquella idea. Me entusiasmó. Empecé a divagar. Cuando crece en algo al pie de, 67, la letra, terminas. Por exagerar las cosas, ad absurdem. El verdadero partidario de determinada política nunca se toma en serio sus sofismas, sino tan solo los objetivos prácticos que se ocultan tras estos sofismas. Las frases políticas y los sofismas no están, naturalmente, para que la gente se los crea. Su función es más bien la de servir de disculpa compartida, establecida de común acuerdo. Los ingenuos que se los toman en serio terminan antes o después por descubrir las contradicciones que encierran, se rebelan y al final acaban vergonzosamente como herejes y traidores. No, el exceso de fe nunca trae nada bueno y no solo a los sistemas políticos o religiosos. Ni siquiera a un sistema como el que nosotros queríamos emplear para conquistar a la chiquilla éramos solo dos señores serios e importantes. 37. 37. ¿Y entonces por qué no nos hizo caso? Porque creía demasiado en nosotros. Le dio a su mamá la lechuga y enseguida se puso a hablarle de nosotros entusiasmada, de la película histórica, de los etruscos en Bohemia y la mamá, ya, lo demás ya me lo imagino, me interrumpió Martín levantándose del banco. La traición. Por lo demás, el sol ya se estaba poniendo lentamente sobre los tejados de la ciudad. Había refrescado levemente y estábamos tristes. Fuimos por si acaso a mirar al autoservicio para ver si por algún error nos esperaba la chica del pantalón de pana. Naturalmente no estaba. Eran las seis y media. Nos dirigimos hacia 68, el coche, con la repentina sensación de dos personas que han sido desterradas de una ciudad extraña y de sus placeres. Decidimos que no nos quedaba otro remedio que recluirnos en el espacio extraterritorial de nuestro propio coche. Pero bueno, me gritó Martín en el coche. No pongas esa cara de entierro. No hay ningún motivo para eso. Lo principal aún nos espera. Tenía ganas de objetar que para lo principal apenas nos había quedado una hora, por culpa de Jirina y su partida de cartas, pero preferí callar. Además, prosiguió Martín, el día ha sido provechoso, el registro de aquella. Chica de Traplice, el contacto de la señorita del pantalón de pana, no ves que ya tenemos él. Terreno preparado, no ves que ya no hace falta más que pasar otra vez por aquí. No protesté. En efecto, el registro y el contacto habían sido realizados estupendamente. Hasta ahí todo era perfecto. Pero en ese momento me puse a pensar que, durante el último año, Martín, aparte de incontables registros y contactos, no había llegado absolutamente a nada que valiese la pena. Lo miré. Sus ojos relucían como siempre con el brillo del deseo. En aquel momento sentí que le tenía aprecio a Martín y que también le tenía aprecio a la enseña bajo la cual se pasaba la vida marchando, la enseña del eterno acoso a las mujeres. Pasó el tiempo y Martín dijo, son las siete. Nos detuvimos a unos diez metros de la puerta del hospital, de modo que yo pudiese vigilar con toda seguridad por el retrovisor a las personas que salían. Seguía pensando en aquella enseña. Y también en que, con cada año que pasaba, lo que cada vez importaba menos de aquel acoso a las mujeres eran las mujeres, y lo que cada vez importaba más era el acoso en sí. Siempre que se trate de antemano de una Persecu, 69, Sion Van, es posible perseguir diariamente a cualquier cantidad de mujeres y convertir así este acoso en un acoso absoluto. Llevábamos cinco minutos esperando. Las chicas no aparecían. Aquello no me intranquilizaba en lo más mínimo. Al fin y al cabo, daba absolutamente lo mismo que viniesen o no. Aunque viniesen, íbamos a poder en una sola hora ir con ellas hasta una casa de recreo alejada, entrar en confianza, hacerles el amor y a las ocho despedirnos amablemente y marcharnos. No, en el momento en que Martín limitó nuestras disponibilidades de tiempo a las ocho de la tarde, desplazó, como tantas otras veces, toda esta aventura al terreno del juego, jugábamos a engañarnos a nosotros mismos. 38. 38. Pasaron diez minutos. Por la puerta no salía nadie. Martín estaba indignado y casi gritaba, les doy otros cinco minutos. No esperaré más. Martín ya no es joven, seguí reflexionando. Ama con total fidelidad a su mujer. Vive de hecho en el más ordenado de los matrimonios. Esa es la realidad. Y por encima de esa realidad, y al mismo tiempo que ella, continúa la juventud de Martín, inquieta, alegre y extraviada, una juventud convertida solo en un juego, incapaz de traspasar ya los límites de su campo de juego, de llegar hasta la vida misma y convertirse en realidad. Y como Martín es un ciego caballero de la necesidad, transformó sin darse cuenta sus aventuras en un inofensivo juego. Sigue poniendo en ellas todo el entusiasmo de su alma. Bien, me dije. Martín es prisionero de su propio engaño, pero, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Por qué le ayudo yo en este ridículo juego? Porque yo, sabiendo que todo esto es un engaño, finjo. ¿Igual que él? ¿No resultó así aún más ridículo que Martín? ¿Por qué tengo que po, setenta, ne? En este momento cara de estar ante una aventura amorosa, sabiendo que lo más que me espera es una hora absolutamente inútil con unas chicas extrañas e indiferentes. En ese momento vi por el espejo a dos mujeres jóvenes que aparecieron por la puerta del hospital. Desde lejos se notaba ya el brillo del maquillaje y el carmín. Iban vestidas con llamativa elegancia y su retraso estaba evidentemente relacionado con su cuidado aspecto. Miraron a su alrededor y se dirigieron hacia nuestro coche. Martín, no hay nada que hacer, dije ocultando la presencia de las chicas. Ya pasó el cuarto de hora. Vamos, y apreté el acelerador. La contricción. Salimos de B, dejamos atrás las últimas casas y entramos en un paisaje de prados y vas huesilos, sobre cuyas cumbres caía un sol enorme. Íbamos en silencio. Yo pensaba en Judas Iscariote, de quien un ingenioso autor dice que traicionó a Jesús precisamente porque creía ilimitadamente en él. Estaba impaciente por ver el milagro con el que Jesús pondría en evidencia ante todos los judíos su poder divino. Por eso lo entregó, para provocarlo y hacerlo actuar de una vez. Lo traicionó porque deseaba acelerar su triunfo. Vaya, me dije, yo en cambio he traicionado a Martín precisamente porque había dejado de creer en él, y en su poder divino como mujeriego, soy una vergonzosa mezcla de Judas Iscariote y Tomás, a quien llamaban, el incrédulo. Sentí como mi culpabilidad hacía crecer dentro de mí mis sentimientos hacia Martín y Co. 71, mozo en seña del eterno acoso, a la que se oía flamear sobre nosotros. Me ponía nostálgico hasta hacerme llorar. Empecé a. Echarme en cara mi precipitada actuación. ¿Acaso yo mismo seré capaz de despedirme con? Mayor facilidad de esos ademanes que para mí significan la juventud. Y podré entonces hacer al menos otra cosa que imitarlos y tratar de encontrar para esta nada razonable. ¿Actividad un sitio seguro en mi razonable vida? ¿Qué importa si todo es un juego vano? ¿Qué importa si lo sé? ¿Acaso dejaré de jugar solo porque sea vano? La dorada manzana del eterno deseo. 39, 39. Estaba sentado a mi lado y lentamente se iba disipando su mal humor. Oye, me dijo, ¿esa médica es verdaderamente de tanta categoría? Ya te lo dije. Está al nivel de tu girina. Martín me hizo más preguntas. Tuve que volver a describírsela. Después dijo, a lo mejor después me la podrías pasar, ¿no? Intenté que resultara creíble. Puede que sea difícil. Le molestaría que seas amigo mío. Es de principios firmes, es de principios firmes, dijo Martín con tristeza y se veía que le daba pena. No quería hacerlo sufrir. A no ser que ocultase que te conozco, dije. Podrías hacerte pasar por otra persona. Magnífico. Por ejemplo, por Forman, como hoy. Los directores de cine no le gustan. Prefiere más bien a los deportistas. 72, ¿por qué no? Dijo Martín. Todo es posible y al cabo de un momento ya estábamos en pleno debate. El plan estaba cada vez más claro y al cabo de un rato ya se balanceaba ante nosotros. En medio de la niebla que comenzaba a caer, como una manzana hermosa, madura. Esplendorosa. Permítanme que con cierto énfasis la denomine la manzana dorada del eterno deseo. 73. 40. 40. Tercera parte. El falso auto-stop. 41. 41. 41. 1. La manecilla del nivel de la gasolina cayó de pronto a cero y el joven conductor del coupé afirmó que era cabreante lo que tragaba aquel coche. A ver si nos vamos a quedar otra vez sin gasolina, dijo la chica, que tenía unos 22 años, y le recordó al conductor unos cuantos sitios del mapa del país en los que ya les había sucedido lo mismo. El joven respondió que él no tenía motivo alguno para preocuparse porque todo lo que le sucedía estando con ella adquiría el encanto de la aventura. La chica protestó, siempre que se les había acabado la gasolina en medio de la carretera. La aventura había sido solo para ella, porque el joven se había escondido y ella había tenido que utilizar sus encantos, hacer auto-stop a algún coche, pedir que la llevasen hasta la gasolinera más próxima, volver a parar otro coche y regresar con el bidón. El joven le preguntó si los conductores que la habían llevado habían sido tan desagradables como para que ella, hablas de su misión como de una humillación. Ella respondió, con pueril coquetería, que a veces habían sido muy agradables, pero que no había podido sacar provecho alguno porque iba cargada con el bidón y había tenido además que despedirse de ellos antes de que le diera tiempo de nada. Miserable, le dijo el joven. 77. La chica afirmó que la miserable no era ella, sino precisamente él. ¿Quién sabe cuántas chicas le hacen auto-stop en la carretera cuando conduce solo? El joven cogió a la chica del hombro y le dio un suave beso en la frente. Sabía que ella lo quería y que tenía celos de él. Claro que ser celoso no es una cualidad muy agradable, pero si no se emplea en exceso, si va unida a la humildad, presenta, además de su natural incomodidad, cierto aspecto enternecedor. Al menos eso era lo que el joven creía. Como no tenía más que 28 años, le parecía que era muy mayor y que había aprendido ya todo lo que un hombre puede saber de las mujeres. Lo que más apreciaba de la chica que estaba sentada a su lado era… precisamente aquello que hasta entonces había encontrado con menor frecuencia en las mujeres. Su pureza. La manecilla ya estaba a cero cuando el joven vio a la derecha un cártel que indicaba, con un dibujo en negro de un surtidor, que la gasolinera estaba a 500 metros. La chica apenas tuvo tiempo de afirmar que se había quitado un peso de encima, cuando el joven ya estaba poniendo el intermitente de la izquierda y entrando en la explanada en la que estaban, los surtidores. Pero tuvo que detenerse a un lado porque, junto al surtidor, había un voluminoso camión con un gran depósito de metal que mediante una gruesa manguera llenaba de gasolina el depósito del surtidor. «Vamos a tener que esperar un buen rato», le dijo el joven a la chica y salió del coche. «¿Va a tardar mucho?», le preguntó a un hombre vestido con un mono azul. «Un minuto», respondió el hombre. Y el joven dijo, «ya veremos lo que dura un minuto». Iba a volver al coche a sentarse pero vio que la chica salía por la otra puerta. 78. «Voy a aprovechar para ir a hacer una cosa», dijo ella. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el joven intencionadamente porque quería ver la cara que iba a poner. Hacía ya un año que la conocía y la chica aún era capaz de avergonzarse delante de él. 42. 42. Y a él le encantaban esos instantes en los que ella sentía vergüenza. En primer lugar, porque la diferenciaban de las mujeres con las que él se había relacionado antes de conocerla. En segundo lugar, porque sabía que en este mundo todo es pasajero, y eso hacía que hasta la vergüenza de su chica fuera algo preciado para él. 2. A la chica realmente le desagradaban las ocasiones en las que tenía que pedirle. El joven conducía con frecuencia muchas horas sin parar, que se detuviese un momento junto a un bosquecillo. Siempre le daba rabia cuando él le preguntaba con fingido asombro por el motivo de la parada. Ella sabía que la vergüenza que sentía era ridícula y pasada de moda. En el trabajo había podido comprobar muchas veces que la gente se reía de su susceptibilidad y que la provocaban. A propósito, sentía siempre vergüenza anticipada solo de pensar que iba a darle vergüenza. Con frecuencia deseaba poder sentirse libre dentro de su cuerpo, despreocupada y sin angustias, como lo hacía la mayoría de las mujeres a su alrededor. Hasta había llegado a inventarse un sistema especial de convencimiento pedagógico. Se decía que cada persona recibía al nacer uno de los millones de cuerpos que estaban preparados, como si le adjudicasen una de los millo, 79, nes de habitaciones de un. Inmenso hotel, que aquel cuerpo era, por tanto, casual e impersonal, que era una cosa. Prestada y hecha en serie. Lo repetía una y otra vez, en distintas versiones, pero nunca era capaz de sentir de ese modo. Aquel dualismo del cuerpo y el alma le era ajeno. Ella misma era excesivamente su propio cuerpo, y por eso siempre lo sentía con angustia. Con esa misma angustia se había aproximado también al joven a quien había conocido hacía un año y con el que. Era feliz quizá precisamente porque nunca separaba su cuerpo de su alma y con él podía vivir por entero. En aquella indivisión residía su felicidad, solo que tras la felicidad siempre se agazapaba la sospecha, y la chica estaba llena de sospechas. Con frecuencia pensaba que las otras mujeres, las que no se angustiaban, eran más seductoras y atractivas, y que el joven, que no ocultaba que conocía bien a aquel tipo de mujeres, se le iría alguna vez con alguna de ellas. Es cierto que el joven afirmaba que ya estaba harto de ese tipo de mujeres para el resto de su vida, pero la chica sabía que él era mucho más joven de lo que pensaba. Ella quería que fuese suyo por completo y ser ella por completo de él, pero con frecuencia le parecía que cuanto más trataba de dárselo todo, más le negaba algo. Lo que da precisamente el amor carente de profundidad y superficial, lo que da el flirt. Sufría por no saber ser, además de seria, ligera. Pero esta vez no sufría ni pensaba en nada de eso. Se sentía a gusto. Era su primer día de vacaciones. Catorce días de vacaciones en los que durante todo el año había centrado su deseo, el cielo estaba azul. Todo el año había estado preguntándose horrorizada si el cielo estaría verdaderamente azul, y él estaba con ella. Azú, ¿qué vas a hacer?, respondió ruborizándose y se alejó del coche sin decir palabra. Dejó a su lado la estación de servicio que estaba al borde de la K-80, retera, completamente solitaria. En medio del campo, a unos 100 metros de allí, en la misma dirección en la que iban, empezaba el bosque. C. Dirigió hacia él, se escondió tras un arbusto y disfrutó durante todo ese tiempo de una. Sensación de satisfacción. Es que hasta la alegría que produce la presencia del hombre a quien se ama se siente mejor a solas. Si la presencia de él fuera continua, sólo estaría presente en su constante transcurrir. Detenerla sólo es posible en los ratos de soledad. 43. 43. Después salió del bosque y se dirigió hacia la carretera. Desde allí se veía la estación de servicio. El camión cisterna ya se había ido. El coche se había aproximado a la roja torrecilla del surtidor. La chica se puso a andar carretera adelante, mirando a ratos si ya venía. Luego lo vio, se detuvo y empezó a hacerle señas. Tal como se las hacen los autoestopistas a los coches desconocidos. El coche frenó y se detuvo justo al lado de la chica. El joven se agachó hacia la ventanilla, la bajó, sonrió y preguntó, ¿a dónde va, señorita? ¿Va hacia Vístrica? Preguntó la chica y sonrió con coquetería. ¡Eh, siéntese! El joven abrió la puerta. La chica se sentó y el coche se puso en marcha. 3. El joven siempre disfrutaba cuando su chica estaba alegre, no ocurría con frecuencia. Tenía un trabajo bastante complicado, en un ambiente desagradable, con muchas horas extras. En casa, su madre estaba enferma, solía estar cansada. Tampoco destacaba por la firmeza de sus nervios ni por su seguridad en sí. Miss 81, ma, era víctima fácil de la angustia y el miedo. Por eso era capaz de recibir cualquier manifestación de alegría de ella con la ternura y el cuidado de un padre adoptivo. Le sonrió y dijo, hoy estoy de suerte. Hace ya cinco años que conduzco pero nunca he llevado a un autoestopista tan guapa. La chica le estaba agradecida al joven por cada una de las alamerías que le hacía. Tenía ganas de disfrutar un rato de aquella cálida sensación y por eso le dijo, parece que sabe mentir muy bien. ¿Tengo cara de mentiroso? ¿Tiene cara de disfrutar mintiendo a las mujeres? Dijo la chica y en su voz había un resto involuntario de la vieja angustia porque creía realmente que a su joven le gustaba. Mentirles a las mujeres. El joven ya se había sentido molesto algunas veces por los celos de la chica, pero esta vez podía pasarlos fácilmente por alto porque la frase no iba dirigida a él sino a un conductor desconocido. Por eso le respondió sin más, ¿eso le molesta? Si saliese con usted, me importaría, dijo la chica y había en ello un sutil mensaje al joven, pero el final de la frase iba dirigido ya al desconocido conductor, pero como a usted no le conozco, no me molesta. Las mujeres siempre encuentran muchos más defectos en su propio hombre que en los demás. Ahora se trataba de un sutil mensaje pedagógico del joven a la chica, pero ya que no tenemos nada que ver, podríamos entendernos bien. La chica no tenía intención de entender el mensaje pedagógico suplacente y por eso se dirigió exclusivamente al conductor desconocido y que, si dentro de un momento nos vamos a separar. 82, ¿por qué? Porque en vístrica me bajo. ¿Y qué pasaría si yo me bajase con usted? Al oír estas palabras la chica miró al joven y comprobó que tenía exactamente él. 44. 44. Aspecto que ella se imaginaba en sus más amargas horas de celos, se horrorizó al ver con qué coquetería la halagaba. A ella, a una autoestopista desconocida y lo bien que le sentaba. Por eso le contestó en plan provocador, ¿y qué iba a hacer usted conmigo? Con una mujer tan guapa no necesitaría pensar demasiado qué hacer, dijo el joven, y en ese momento hablaba ya más para su chica que para la autoestopista. Pero la chica sintió como si, al hacerle decir aquella frase halagadora, lo hubiera cogido por sorpresa, como si con un astuto truco lo hubiera obligado a confesar. Tuvo un breve e intenso ataque de odio y dijo, ¿no le parece que exagera? El joven miró a su chica, aquella cara altiva estaba llena de tensión. Sintió lástima por la chica y añoró su mirada habitual, familiar, de la que solía decir que era infantil y sencilla, se acercó a ella, pasó el brazo por su hombro y le susurró el nombre con que solía llamarla y con el que ahora pretendía acabar el juego. Pero la chica le apartó y dijo, me parece que va demasiado rápido. El joven, al ser rechazado, dijo, perdón señorita, y se puso a mirar fijamente la carretera. 83. 4. Pero el dolor de los celos abandonó a la chica tan rápido como la había atacado. Al fin y al cabo era sensata y sabía que solo se trataba de un juego. Incluso le pareció un poco ridículo haber rechazado al joven solo por la rabia que le producían los celos. No quería que él lo notase. Por suerte las mujeres tienen una habilidad mágica para modificar exposte el sentido de sus actos. De modo que utilizó esta habilidad y decidió que no lo había rechazado porque le hubiera dado rabia, sino para poder continuar con un juego que, por caprichoso, era tan adecuado para el primer día de vacaciones. De manera que volvió a ser un autoestopista que acaba de rechazar a un conductor atrevido solo para hacer la conquista más lenta y más excitante. Se volvió hacia el joven y le dijo con voz melosa, no era mi intención ofenderle. Perdón, no volveré a tocarla, dijo el joven. Estaba enfadado con la chica por no haberle hecho caso y haberse negado a volver a ser. Ella misma cuando tanto lo deseaba, y como la chica seguía con su máscara, el joven le... traspasó su enfado a la desconocida autoestopista que ella representaba, y así descubrió de pronto el carácter de su papel. Abandonó la galantería con la que había pretendido halagar indirectamente a su chica y empezó a ser de hombre. Duró que al dirigirse a las mujeres pone de relieve más bien los aspectos vastos de la masculinidad, la voluntad, el sarcasmo, la confianza en sí mismo. Este papel era contradictorio con las atenciones que habitualmente le dedicaba el joven a la chica. Es verdad que antes de conocerla se comportaba con las mujeres de un modo más bien brusco que delicado, pero nunca había llegado a parecer un hombre demoníacamente duro porque no sobresalía ni por su fuer. 84. Si ha de voluntad ni por su falta de miramientos. Pero si nunca lo había parecido, tanto más había deseado en otros tiempos. 45. 45. Parecerlo. Se trata seguramente de un deseo bastante ingenuo, pero que se le va a hacer. Los deseos infantiles salvan todos los obstáculos que les pone el espíritu maduro y con frecuencia perduran más que él hasta la última vejez. Y aquel deseo infantil aprovechó rápidamente la oportunidad de asumir el papel que se le ofrecía. A la chica le venía muy bien el distanciamiento sarcástico del joven, la liberaba de sí misma. Ella misma era, ante todo, celos. En el momento en que dejó de ver a su lado al joven galante que trataba de seducirla y vio su cara inaccesible, sus celos se acallaron. La chica podía olvidarse de sí misma y entregarse a su papel. ¿Su papel? ¿Cuál? Era un papel de literatura barata. Un autoestopista había parado un coche, no para que la llevase, sino para seducir al hombre que iba en el coche. Era una seductora experimentada que dominaba estupendamente sus encantos. La chica Secom. Penetró con aquel estúpido personaje de novela con una facilidad que a ella misma la dejó. Acto seguido, sorprendida y encantada. Y así iban en coche y charlaban, un conductor desconocido y una autoestopista desconocida. 5. No había nada que el joven hubiera echado tanto en falta en su vida como la despreocupación. La carretera de su vida había sido diseñada con despiadada severidad. Su empleo no acababa con las ocho horas de trabajo diario, invadía también el resto de su tiempo. 85. Con el aburrimiento obligado de las reuniones y del estudio en casa, invadía también, a través de la atención que le prestaban sus innumerables compañeros y compañeras, el escasísimo tiempo de su vida privada, que nunca permanecía en secreto y que por lo demás se había convertido ya un par de veces en objeto de cotilleos y de debate público. Ni siquiera las dos semanas de vacaciones le brindaban una sensación de liberación y de aventura. Hasta aquí llegaba la sombra gris de la severa planificación. La escasez de casas de veraneo en nuestro país le había obligado a reservar con medio año de antelación la habitación en los Montes Tatre, para y lo cual había necesitado una. Recomendación del comité de su empresa, cuya omnipresente alma no le perdía así la pista. Ni por un momento. Ya se había hecho a la idea de todo aquello pero, de vez en cuando, tenía la horrible sensación de que le obligaban a ir por una carretera en la que todos le veían y de la que no podía desviarse. Ahora mismo volvía a tener esa sensación. Un extraño cortocircuito hizo que identificase la carretera imaginaria con la carretera verdadera por la que iba y eso le sugirió de pronto la idea de hacer una locura. ¿A dónde dijo que quería ir? A Vanskavístrica, respondió. ¿Y qué va a hacer allí? He quedado con una persona. ¿Con quién? Con un señor. El coche se aproximaba a un cruce de caminos importante. El conductor disminuyó la velocidad para poder leer las señales que indicaban la dirección. Luego dobló a la derecha. ¿Y qué pasaría si no llegase a su cita? 46. 46. Sería culpa suya y tendría que ocuparse de mí. Seguramente no se ha dado cuenta de que he doblado hacia Nob Samki. 86. ¿De verdad? Se ha vuelto loco. No tenga miedo, yo me ocuparé de usted, dijo el joven. De pronto el juego había adquirido un nivel superior. El coche no solo se alejaba de su objetivo imaginario en Vanskavístrica, sino también del objetivo real hacia el que había partido por la mañana, los tatre y la habitación reservada. De pronto la vida de ficción atacaba a la vida sin ficción. El joven se alejaba de sí mismo y de la severa ruta de la que hasta ahora nunca se había desviado. Pero sí había dicho que iba a los pequeños tatre. Se asombró la chica. Señorita, yo voy a donde quiero. Soy un hombre libre y hago lo que quiero y lo que me da la gana. 6. Cuando llegaron a Nob Samki, empezaba a hacerse de noche. El joven nunca había estado allí y tardó un rato en orientarse. Detuvo varias veces el coche para preguntar a los viandantes dónde estaba el hotel. Había varias calles en obras, de modo que, aunque el hotel estaba muy cerca, según afirmaban todas las personas a las que les había preguntado, el camino daba tantas vueltas y tenía tantos desvíos que tardaron casi un cuarto de hora en aparcar el coche. El hotel no tenía un aspecto muy agradable, pero era el único hotel de la ciudad y el joven ya no tenía ganas de seguir conduciendo. Así que le dijo a la chica, espere, y bajó del coche. Al bajar del coche volvió naturalmente a ser el 87 mismo. Y le pareció un fastidio encontrarse por la noche en un sitio completamente distinto del que había planeado. Y resultaba aún más fastidioso porque nadie le había obligado y ni siquiera él mismo lo había. Pretendido. Se echaba en cara la locura que había cometido, pero al final acabó por restarle. Importancia. La habitación de los Tatre podía esperar hasta el día siguiente y no está mal celebrar el primer día de vacaciones con algo inesperado. Atravesó el restaurante, lleno de humo, repletó, ruidoso, y preguntó por la recepción. Le indicaron que siguiese hasta la escalera, donde, tras una puerta de cristal, estaba sentada una rubia de aspecto anticuado bajo un tablero lleno de llaves. Le costó trabajo obtener la llave de la única habitación libre. La chica, al quedarse sola, también prescindió de su papel. Pero le fastidiaba encontrarse en una ciudad extraña. Estaba tan entregada al joven que no dudaba de nada de lo que él hacía y dejaba en sus manos, con toda confianza, las horas de su vida. Pero en cambio volvió a pensar que quizá, tal como ella ahora, otras mujeres con las que se encontraban sus viajes de trabajo esperarían al joven en su coche. Pero, curiosamente, aquella imagen ahora no le produjo dolor. La chica sonrió inmediatamente al pensarlo. Hermoso que era que esa mujer extraña fuese ahora ella, aquella mujer extraña. Irresponsable e indecente, una de aquellas de las que había tenido tanto celos. Le parecía que les había ganado la mano a todas, que había descubierto el modo de apoderarse de sus armas. De darle al joven lo que hasta entonces no había sabido darle, ligereza, inmoralidad e informalidad. Sintió una particular sensación de satisfacción por ser capaz de convertirse. 47. 47. Ella misma en todas las demás mujeres y de ocupar y devorar así, ella sola, la única, a su amado. El joven abrió la puerta del coche y condujo a la, 88, chica al restaurante. En medio del ruido, la suciedad y el humo descubrió una única mesa libre en un rincón. 7. Bueno, ¿y ahora cómo se va a ocupar de mí? ¿Qué aperitivo prefiere? La chica no era muy aficionada a beber, como mucho bebía vino y le gustaba el vermú. Pero esta vez, adrede, dijo, vodka. Estupendo, dijo el joven. Espero que no se me emborrache. ¿Y si me emborrachara? Dijo la chica. El joven no la respondió y llamó al camarero y pidió dos vodkas y, y para cenar, solomillo. El camarero trajo, al cabo de un rato, una bandeja con dos vasitos y la puso sobre la mesa. El joven levantó el vaso y dijo, a su salud, ¿no se le ocurre un brindis más ingenioso? Había algo en el juego de la chica que empezaba a irritar al joven. Ahora, cuando estaban sentados cara a cara, comprendió que no solo eran las palabras las que hacían de ella otra persona diferente, sino que estaba cambiada por entero, sus gestos y su mímica, y que se parecía con una fidelidad que llegaba a ser desagradable a ese modelo de mujer que él conocía tan bien y que le producía un ligero rechazo. Y por eso, con el vaso en la mano levantada, modificó su brindis. Bien, entonces no brindaré por usted, sino por, ochenta y nueve, su especie, en la que se conjuga con tanto acierto lo mejor del animal y lo peor del hombre. ¿Cuándo habla de esa especie se refiere a todas las mujeres? Preguntó la chica. No, me refiero solo a las que se parecen a usted. De todos modos no me parece muy gracioso comparar a una mujer con un animal. Bueno, el joven seguía con el vaso levantado, entonces no brindo por su especie, sino por su alma. ¿Le parece bien? Por su alma que se enciende cuando desciende de la cabeza al vientre y que se apaga cuando vuelve a subir a la cabeza. La chica levantó su vaso. Bien, entonces por mi alma que desciende hasta el vientre. Rectifico otra vez, dijo el joven, mejor por su vientre, al cual desciende su alma. Por mi vientre, dijo la chica y fue como si su vientre, ahora que lo habían. Mencionado, respondiera a la llamada, sentía cada milímetro de su piel. El camarero trajo el solomillo y el joven pidió más vodka con sifón, esta vez brindaron por los pechos de la chica, y la conversación continuó con un extraño tono frívolo. El joven estaba cada vez más irritado por lo bien que la chica sabía ser esa mujer lasciva. Si lo sabe hacer también, es que realmente lo es. Está claro que no ha penetrado ningún alma extraña dentro de ella, está jugando a ser ella misma. Quizás sea esa otra parte de su ser que otras veces permanece encerrada y a la que ahora, con la excusa del juego, le ha abierto la jaula. 48. 48. Es posible que la chica crea que al jugar se está negando a sí misma, pero ¿no sucede precisamente lo contrario? ¿No es en el juego donde se convierte de verdad en sí misma? ¿No se libera al jugar? No, la que está sentada frente a él no es una mujer extraña dentro del cuerpo de su chica, es su propia chica, nadie más que ella. La miraba y sentía hacia ella un desagrado cada vez mayor. 90. Pero no se trataba únicamente de desagrado. Cuanto más se alejaba la chica de él psíquicamente, más la deseaba físicamente. La extrañeza del alma particularizaba el cuerpo de la chica. Incluso era ella la que lo convertía de verdad en cuerpo. Era como si hasta entonces aquel cuerpo no hubiera existido para el joven más que en el limbo de la compasión. La ternura, los cuidados, el amor y la emoción, como si hubiese estado perdido en aquel limbo, sí, como si el cuerpo hubiese estado perdido. El joven tenía la sensación de ver hoy por primera vez el cuerpo de la chica. Cuando terminó de tomar el tercer vodka con soda, la chica se levantó y dijo con coquetería, perdón. El joven dijo, ¿puedo preguntarle a dónde va, señorita? A mear, si no le importa, dijo la chica y se alejó por entre las mesas hacia una cortina de terciopelo. 8. Estaba contenta de haber dejado estupefacto al joven con aquella palabra que, a pesar de su inocencia, nunca le había oído decir. Le parecía que nada reflejaba mejor al tipo de mujer a la que jugaba que la coquetería con la que había puesto él. Énfasis en la mencionada palabra, sí, estaba completamente satisfecha. Aquel juego le entusiasmaba, le hacía sentir lo que no había sentido. Nunca había sentido, por ejemplo, aquella sensación de despreocupada irresponsabilidad. Ella, que siempre había tenido miedo de cada paso que tenía que dar, de pronto se sentía completamente suelta. Aquella vida ajena dentro de la que se encontraba era una vida sin vergüenza, sin determina, 91. Sions biográficas, sin pasado y sin futuro, sin ataduras, era una vida excepcionalmente libre. La chica, siendo autoestopista, podía hacerlo todo. Todo le estaba permitido, decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, sentir cualquier cosa. Atravesaba la sala y se daba cuenta de que la miraban desde todas las mesas. Esa también era una sensación nueva, hasta entonces desconocida, la impúdica satisfacción del propio cuerpo. Hasta ahora nunca había sido capaz de librarse por completo de aquella niña de 14 años que se avergüenza de sus pechos y que siente como una desagradable impudicia que le sobresalgan del cuerpo y sean visibles. Aunque siempre se había sentido. Orgullosa de ser guapa y bien hecha, aquel orgullo era inmediatamente corregido por la vergüenza. Intuía correctamente que la belleza femenina funciona, ante todo, como incitación sexual y eso le desagradaba. Ansiaba que su cuerpo solo se dirigiese al hombre que amaba. Cuando los hombres le miraban los pechos en la calle, le parecía que con ello arrasaban una parte de su más secreta intimidad, que solo le pertenecía a ella y a su amante. Pero ahora era un autoestopista, una mujer sin destino. Se había visto privada de las tiernas ataduras de su amor y había empezado a tomar intensa conciencia de su cuerpo. Lo sentía. 49. 49. Con tanta mayor excitación cuanto más extraños eran los ojos que la observaban. Cuando pasaba junto a la última mesa, un individuo medio borracho, deseando jactarse de ser un hombre de mundo, le dijo en francés. ¿Con bien, mademoiselle? La chica lo entendió. Irguió el cuerpo, sintiendo cada uno de los movimientos de sus caderas. Desapareció tras la cortina. 92. Noé. Todo aquello era un juego raro. La rareza consistía, por ejemplo, en que el joven, aunque había asumido estupendamente la función de conductor desconocido, no dejaba de ver en la autoestopista desconocida a su chica. Y eso era precisamente lo más doloroso. Veía a su chica seducir a un hombre desconocido y disfrutaba del amargo privilegio de estar presente. Veía de cerca el aspecto que tiene y lo que dice cuando lo engaña. Cuando lo engañaba, cuando lo va a engañar, tenía el paradójico honor de ser el mismo objeto de su infidelidad. Lo peor era que la adoraba más de lo que la amaba. Siempre le había parecido que su ser solo era real dentro de los límites de la fidelidad y la pureza y que más. Allá de esos límites simplemente no existía. Que más allá de aquellos límites habría dejado de ser ella misma. Tal como el agua deja de ser agua más allá del límite de la ebullición. Ahora, al verla transponer con natural elegancia aquel horrible límite, se llenaba de rabia. La chica volvió del servicio y se quejó. Uno de aquellos me dijo, ¿con bien, Madre Moiseye? No se asombre, dijo el joven, tiene usted aspecto de furcia. ¿Sabe que no me molesta en absoluto? Debía haberse ido con ese señor. Ya le tengo a usted. Puede irse con él después. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No me gusta. Pero no tiene usted inconveniente en estar una misma noche con varios hombres. Si son guapos, ¿por qué no? ¿Los prefiere uno tras otro o al mismo tiempo? 93. De las dos maneras. La conversación era una suma de barbaridades cada vez mayores. La chica estaba un poco espantada, pero no podía protestar. También el juego encierra falta de libertad para el hombre. También el juego es una trampa para el jugador. Si aquello no fuera un juego, si estuvieran sentadas frente a frente dos personas extrañas, la autoestopista se hubiera podido ofender hace tiempo y hubiera podido marcharse. Pero el juego no tiene escapatoria. Él. Equipo no puede huir del campo antes de que finalice el juego. Las piezas de ajedrez no. Pueden escaparse del tablero. Los límites del campo de juego no pueden traspasarse. La chica sabía que tenía que aceptar cualquier juego, precisamente porque era un juego. Sabía que cuanto más exagerado fuera, más sería un juego y más obediente iba a tener que ser al jugar. Y era inútil invocar la razón y advertir al alma alocada que debía mantener las distancias con respecto al juego y no tomárselo en serio. Precisamente porque se trataba solo de un juego, el alma no tenía miedo. No se resistía y caía en él como alucinada. 50. 50. El joven llamó al camarero y pagó la cuenta. Luego se levantó y le dijo a la chica, podemos ir. ¿A dónde? Fingió asombro la chica. No preguntes y camina, dijo el joven. ¿Con quién se cree qué está hablando? Con una furcia, dijo el joven. 10. Iban por una escalera mal iluminada. En el descansillo, antes del primer piso, había un grupo de 94 hombres medio borrachos delante de la puerta del retrete. El joven abrazó a la chica por la espalda, de tal modo que su mano apretaba el pecho de ella. Los hombres que estaban junto al retrete lo vieron y empezaron a dar gritos. La chica intentó soltarse pero el joven le gritó, aguanta. Los hombres aprobaron su actitud con safia solidaridad y le dirigieron a la chica unas cuantas groserías. El joven llegó con la chica al primer piso y abrió la puerta de la habitación. Encendió la luz. Era una habitación estrecha con dos camas, una mesilla, una silla y un lavabo. El joven cerró la puerta y se volvió hacia la chica. Estaba frente a él con un gesto de suficiencia y una mirada descaradamente sensual. El joven la miraba y trataba de descubrir, tras la expresión lasciva, los familiares rasgos de la chica, a los que amaba con ternura. Era como si mirase dos imágenes metidas en un mismo visor, dos imágenes puestas una encima de otra y que se transparentasen la una a través de la otra. Aquellas dos imágenes que se transparentaban le decían que en la chica había de todo, que su alma era terriblemente amorfa, que cabía en ella la fidelidad y la infidelidad, la traición y la inocencia, la coquetería y el recato. Aquella mezcla brutal le parecía asquerosa como la variedad de un basurero. Las dos imágenes seguían transparentándose la una a través de la otra y el joven pensaba en que la chica solo se. Diferenciaba de las demás superficialmente, pero que en sus extensas profundidades era igual a otras mujeres, llena de todos los pensamientos, las sensaciones, los vicios posibles, dándoles así la razón a sus dudas y a sus celos secretos. Que lo que parece un perfil que marca sus límites como individuo es solo una falacia que engaña al otro, a quien la mira, a él. Le parecía que aquella chica, tal como él la quería, no. Era más que un producto de su deseo, de, noventa y cinco, su capacidad de abstracción, de su confianza. Y que la chica real estaba ahora ante él y era desesperadamente extraña, desesperadamente ambigua. La odiaba. ¿Qué estás esperando? Desnudé, dijo. La chica inclinó con coquetería la cabeza y dijo, ¿para qué? El tono con que lo dijo le resultó muy familiar. Le pareció que hace ya mucho tiempo se lo había oído a otra mujer, pero ya no sabía a cuál. Tenía ganas de humillarla. No al autoestopista, sino a su propia chica. El juego se había confundido con la vida. Jugar a humillar al autoestopista no era más que una excusa para humillar a la chica. El joven olvidó que estaba jugando. Sencillamente odiaba a la mujer que estaba delante de él. La miró fijamente y sacó de la cartera un billete de cincuenta coronas. Se lo dio a la chica. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Es suficiente. ¿Té? La chica cogió las cincuenta coronas y dijo, no me valora demasiado. El joven dijo, no vales más. La chica se abrazó al joven, no debes portarte así conmigo. Conmigo tienes que portarte de otra manera. Tienes que poner algo de tu parte. Lo abrazaba y trataba de llegar con su boca a la de él. El joven le puso los dedos en la boca y la apartó suavemente. Dijo, solo beso a las mujeres cuando las quiero. ¿Y a mí no me quieres? No. ¿Y a quién quieres? ¿A ti qué te importa? Desnudé. Noventa y seis. Once. Nunca se había desnudado así. La timidez, el sentimiento interior de pánico, el alocamiento, todo lo que siempre había sentido al desnudarse delante del joven, cuando no la tapaba la oscuridad, todo aquello había desaparecido. Ahora estaba frente a él confiada, descarada, iluminada y sorprendida al descubrir de pronto los hasta entonces desconocidos gestos del desnudo lento y excitante. Percibía sus miradas, iba dejando a un lado, con mimo, cada una de sus prendas y saboreaba los distintos estadios de la desnudez. Pero de pronto se encontró ante él totalmente desnuda y en ese momento se dijo que el juego había terminado, que al quitarse la ropa se ha quitado también el disfraz y que ahora está desnuda, lo cual significa que ahora vuelve a ser ella misma y que el joven ahora tiene que acercarse a ella y hacer un gesto, con el que lo borre todo, tras el cual sólo vendrá ya el más íntimo acto amoroso. Así que se quedó desnuda delante del joven y en ese momento dejó de jugar, estaba perpleja y en su cara apareció una sonrisa que era de verdad sólo suya. Tímida y confusa. Pero el joven no se acercó a ella y no borró el juego. No percibió la sonrisa que le era familiar, sólo veía ante sí el hermoso cuerpo extraño de su propia chica a la que odiaba. El odio limpió su sensualidad de cualquier resto de sentimientos. Ella quiso acercarse pero él le dijo, quédate donde estás, quiero verte bien. Lo único que ahora deseaba era comportarse con ella como con una furcia de alquiler. Sólo que el joven nunca había tenido una furcia de alquiler y las únicas imágenes de que disponía al respecto provenían de la literatura y de lo que había oído contar. Se remitió por lo tanto a aquellas imágenes y lo primero que vio en ellas fue a una mujer en ropa interior. N.E. 97, gra, con medias negras, bailando sobre la reluciente tapa de un piano. En la pequeña habitación del hotel no había piano, lo único que había era una mesilla junto a la pared, pequeña, cubierta con un mantel de lino. Le ordenó a la chica que se subiera a ella. La chica hizo un gesto de súplica pero el joven dijo, ya has cobrado. 52. 52. Al ver en la mirada del joven su irreductible obsesión, trató de continuar con el juego, aunque ya no podía ni sabía hacerlo. Con lágrimas en los ojos se subió a la mesa. Apenas medía un metro de lado y una de las patas era un poquito más corta. La chica, de pie sobre la mesa, tenía sensación de inestabilidad. Pero el joven estaba satisfecho con la figura desnuda que se elevaba por encima de él y cuya avergonzada. Inseguridad no hacía más que incrementar su autoritarismo. Deseaba ver aquel cuerpo en todas las posturas y desde todos los ángulos, del mismo modo en que se imaginaba que lo habían visto y lo verían también otros hombres. Era grosero y lascivo. Le decía palabras que ella nunca le había oído decir. La chica tenía ganas de rebelarse, de huir del juego. Le llamó por su nombre pero él le gritó que no tenía derecho a tratarlo con tanta confianza. Y así por fin, confusa y llorosa, le obedeció, se inclinaba y se agachaba según. Los deseos del joven saludaba y movía las caderas como si estuviera bailando un twist, en. Ese momento, al hacer un movimiento un poco más brusco, el mantel se deslizó bajo sus piernas y estuvo a punto de caerse. El joven la sostuvo y la arrastró a la cama. La penetró. Ella se alegró de pensar que al menos ahora se acabaría aquel desgraciado juego y que volverían a ser ellos mismos, tal como eran, tal como se querían. Trató de unir su boca a la de él. Pero el joven se lo impidió y le repitió que sólo besaba a una mujer cuando la quería. Se echó a llorar. Pero ni siquiera del llanto pudo disfrutar, porque el furioso, 98, apasionamiento del joven iba ganándose gradualmente su cuerpo, que hizo callar a los lamentos de su alma. Pronto hubo en la cama dos cuerpos perfectamente fundidos, sensuales y ajenos. Aquello era precisamente lo que toda su vida la había espantado y lo que había tratado cuidadosamente de evitar. Acostarse con alguien sin sentimientos y sin amor. Sabía que había atravesado la frontera prohibida, pero ahora, después de cruzarla, ya se movía sin protestar y con plena participación, sólo en algún. Rincón lejano de su conciencia se horrorizaba al comprobar que nunca había sentido tal placer y tanto placer como, precisamente esta vez, más allá de aquella frontera. 12. Luego todo terminó. El joven se levantó de encima de la chica y llevó la mano al largo cable que colgaba sobre la cama. Apagó la luz. No deseaba ver la cara de la chica. Sabía que el juego había terminado, pero no tenía ganas de volver a la relación habitual con ella. Le daba miedo aquel regreso. Estaba ahora acostado en la oscuridad junto a ella, acostado de modo que sus cuerpos no se tocaran. Al cabo de un rato oyó un suave gemido. La mano de la chica rozó tímida, infantilmente, la suya. La rozó, se retiró, volvió a rozarla y luego se oyó una voz suplicante, que gemía. Lo llamaba por un apelativo familiar y decía, yo soy yo, yo soy yo. El joven callaba, no se movía y advertía a la triste falta de contenido de la afirmación de la chica, en la que lo desconocido era definido por sí mismo, por lo desconocido. 99. Y la chica pasó enseguida de los gemidos a un ruidoso llanto y volvió a repetir aquella emotiva tautología, incontables veces. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. El joven empezó a llamar en su ayuda a la compasión. Tuvo que llamarla de lejos, porque por allí cerca no se encontraba, para acallar a la chica. Todavía tenían por delante trece días de vacaciones.